Perro, güey. Oye. Fíjate, no la tienen, güey. Se ve bonito este güey. Un gladiador. Se ve chulo. Al gladiador es el Nick Marks, güey. Y el otro es el team de Tadman, güey. Yo no conozco esas personas. Son los únicos humanos que han puesto, güey. ¿Conoces a Doctor Disrespect, no? Sí, sí lo conozco. Son del mismo nivel, güey, de él, güey. Igual ahí de Twitch y todo el rollo, güey. O sea, el team de Tadman se pasó a YouTube, güey. Lo contrataron, lo jalaron de Twitch a YouTube, güey. Y el otro morro, güey. De hecho, ya ni jugaba a Warzone, güey. No sé por qué le sacaron a skin, güey. ¿Nick Meros? Nick Merks. Oh, son dos variantes, güey. Son dos variantes con su skin, güey. Es una variante como de Assassin's Creed y la otra variante de Espartano. O sea, yo lo vi porque su skin se ve chida, ¿eh? Sí. ¿Y si se parece su cara o puro pedo? Sí, la misma cara, güey. Ponle en internet así, güey. Nick Merks. La pinche... Le hicieron igualito, güey. También el otro, el team de Tadman, lo hicieron igualito. ¿Dick Merks? Nick como de N-I-C-K y luego Merks como de Mercadotecnia, ¿merks? Sí, güey. Sí se les ve la cara de imbécil, no me va a... Y creo que el Nick Merks es un morro como, no sé, güey, que mide unos 70, unos 75. Y mamadillo, güey, así, güey. No, pues sí, sí se parece. Sí se parece, güey. Efectivamente, mi estimado. Sí, machín, güey. ¿Ven los pinches? Los personajes que son de compra, güey. Así el vikingo, todo así mamado, los ojos de... Merks, pinches ojos chuecos, güey, virolos. Así está. Mira, y luego el otro, güey. Deja de insultar, mi pito, ¿eh? Todo papado, un cachetón, güey. Ah, mira, hasta el pinche... El tizoc te ve, güey. Igual van a hacer su skin. También... No, no, no. De hecho, dicen, estos vatos son los únicos que Kalos Dury ha hecho, güey. De streamers. Pero fíjate, el tizoc te ve sacó el arma, güey. La que estaban diciendo que estaba buena. ¿Y si está buena o puro pedo? Pues es que nerfearon la ISO y nerfearon la Kronen. Entonces... A ver, déjame che... Vamos, déjame che... ¿Qué subió este cabrón, güey? Sí se parece el señor, sí se parece, güey. El día de mañana van a sacar mi skin. Uy, güey, me voy a comprar esta, güey, la tío. ¿La del gladiador? No. ¿La del pelón? ¿La del mamado con una máscara de hueso en la cara? Ah, es Tarzan, güey, es Tarzan. Tiene una Humer bien mamalona. ¿Cuál te vas a comprar, miñero? Ya para que combinemos. Cúprate una parecida, pero que no sea la misma. Ahorita vas a ver, güey. Curada, cagada, chistosa a la vez, güey. Ya estoy agitado. La chingada, güey. Ah, la puso aquí, güey, mira. Hasta que por fin la encontré, güey. ¿Se llama? ¿Cómo se llama la pinche arma? Paso de verse este güey. Me va a valer, madres. SO14, güey. Vamos a calarla, güey. No mames, que este bicho sniper lo voy a poner. Me vale, madres, cualquiera, si está chido o no. ¿Qué compraste, güey? No nos dices, güey. Ahí está, güey. ¿Ya no está equipado, ya? A ver, deja checo, güey. Oigan, si es cierto, ¿cuál es la arma nueva que se nos llevó, güey? Pero no, no me parece miñano. Ese SO14, dicen que casi no tiene recoil y que la puedes usar como de single shot. Pero es AR. Es Battle Rifle, güey. Pero funciona, según yo, como AR. No me parece, como chingados lo pongo a operadores. Fusiles de combate. O me tendré que salir, güey. Yo creo que tienes que bajar el switch de la luz de tu casa y volverlo a subir. Eso es importante, ¿eh? Y de paso el del vecino y sales corriendo. ¿Qué crees que no lo encuentro, güey? Fusiles de precisión, ¿es Sniper? Es Battle Rifle. Rifle de precisión. No sé cómo se llama en español. ¿De combate? Tengo fusiles de combate y fusiles prácticos. Es S. Los de combate todos los tengo con un poquito de nivel. O sea, los tengo levelleros. Es el que se llama, es el primero, güey. Se llama SO. Es SO14, algo así. O sea, que no es nuevo, ¿o sí? No, no, no. Pero como nerfearon los otros, teóricamente dicen. ¿De arriba? Sí. Ah, ok, ok. Yo pensé que era nuevo que lo habían sacado hoy, el arma. Ah, no, 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 no. O sea, dicen que ya... Puede ser que ya no se puede usar bien la Kronen, güey. Dicen que... Disque. ¿Sabes cuál es el problema? Que la tengo nivel 5, güey. Este es el... No mames, ¿5? Sí. Esta arma yo jamás la usé. Supongo que las veces que me tocaban el suelo logré hacer kills. Por eso tengo nivel 5. Si no, ni la tocabas, ¿no? Exacto. Sí, es que es una chinga, güey. Nunca sabía uno cuál era algo bueno. Y no... Daba hueva, le veía hasta madre, güey, la verdad. A ver, güey. Pues entonces déjame nomás pego aquí volada, güey. Sí, yo no puedo configurar nada hasta que la tenga un poquito de nivel. O si tú me la prestas, ya la puedo empezar a levelear poquito a poquito. Sí, ándale. Nada más que fíjate que estoy buscando... Estoy buscando, por ejemplo... Ay, Jesús. Los sliders y no me aparecen, güey. Es el MCP300. Ese tú tienes, ¿no, güey? Y el... Sí, es el que usamos, güey. El que uso yo es ese. MCPR300. A ver si es este, güey. Chécale, chécale. Es que yo tengo dos, güey. Ah, güey, pues sí es este, entonces. Y estufas, papá. Acabamos. A ver si se mueve un chingo, güey. No está como la pinta, güey. Creo que ya noté, güey. Oye, tú, Másca, me pasas la combinación de la MCP300. Ok, a ver, espérame. Vale. ¿Estás listo? Sí, güey. Ok, en silenciador, pones el F-Tack Ripple. El silenciador. Ajá. Ok. Listo. La barra izquierda es menos 1.17. Es casi hasta abajo. Ok. Y la barra de abajo es más 1.77. Esa es la derecha. 0.7. No, no me jala, güey. Alguien sabe una configuración de esta madre. Súperme que no los he saludado ni nada, güey. Pero no los quiero hacer perder mucho tiempo, güey. Para que vamos a hablar mientras carga las partidas. A ver, si le quito las balas, güey. Para darle mejor. Así como que... Y la de abajo es más 0.35. El ataque creeper, güey. Recoil. A ver, si ahora tanta madre que la hacen para ajustar, güey. Es una pendejada, güey. Una pérdida de tiempo. A ver. Y siente que todos somos pinches, soldados, ¿no? Veinte balas, güey. El láser. Le pones el láser FSS. Yo no entiendo, güey. ¿Qué si lo haces así, güey? Pues el movimiento. El láser FSS. Olén. No, no, no lo haces. La crone sigue siendo meta, güey. A ver. Tienes el de la derecha que se llama Vibrodot. Vamos a ver. No, no, no. Ese no, ese no, ese no. Ese no. Espérate. Si sigue matando de una, güey, sí. Espérate, güey. Tienes uno que se llama Corio Lass. No mata de uno la cabeza, cabrón. Corio Lass. Le quitaron el daño, güey. Sí. Es muy parecido al problema. Le quitaron daño, ¿ah? Ya no mata de uno la cabeza y de dos mataba la cabeza, güey. Sí, le quitaron bastante daño, ¿eh? Más 0.24. Sí, le quitaron bastante daño. Sí. Es un chingo de daño esa diferencia, güey. Y en la parte de abajo le pones menos 6.58. Así es. Ah, no, mami, después te estaba diciendo. Verás, el culo de las pilas. Ah, va, va. Ahora, vete hacia la culata. Y la culata es la F. Cértebra de perro, güey. Ok, ya, ya. Listo. Ok. La justas y en la parte izquierda menos 2.97. Menos 2.97. Así es. Y en la parte de abajo más... Sí, la nerfaron duro, ¿eh? La hizo. 2.01. Necesito... El problema es... Fíjense que voy a tener que hacer esta mamada. Y ahora las balas. Puedes poner las balas de alta velocidad. Voy a hacer esta madre de volar. Este, porque llegan en chinguiza, güey. O sea, el golpe es inmediato. Pero si quieres matar de un tiro a la cabeza... Son las balas con carácter. A ver si ya está actualizado, ¿no? Son lentísimas. Tienes que apuntarles... Pero voy a checar y ya los veo. Vale. 44. 10 de daño menos, cabrón. 10 de daño menos le quitaron, güey. Estaba como en 54.56. Es un chingo de daño menos, güey. No mames, 10 de daño por bala menos. Wow, le quitaron el 20% de daño. A las balas... Ponle... A ver, ¿cuál es el bal raffle que más quita, güey? Oh, fuck, güey. El tact recon, güey. 100 de daño a la cabeza, güey. 0.61. Ajá. Ok. Y en la parte de abajo, más 7.44. Ey, qué loco, güey. Esta madre, güey. Está extrema, güey. Sin daño a la cabeza con la bala normal. Para cualquier... Eso es el otro. La Lackman. ¿O es diaper? No, todos son diferentes dependiendo del arma. Ok. Ya que... Pega mal a la Lackman, güey. Ya, ya está, ya está el 100. El huevo, güey. Ahora sí, ya pueden empezar. Ok. Le pico. No, no, no. Es que si le empezamos es un desmare, güey. Aquí duras un chingo las armas. Si ya aparezco, ¿no les aparece a ustedes? Ah, el del rey. El rey, güey. Sí es cierto, ya lo vi. Soy un princeso. Por favor, no soy rey, soy princeso. Princeso. Está bien. Soy un princesito. Con honores. Aquí hay pedo, güey. O sea, entre la Lackman y la F-Tag, güey. 21% mi yo. Vete a la vida. Es un chingo, cabrón. La TAC 5 es la hora de la meta, güey. ¿Quién sabe, güey? Porque tiene el daño más bajo, güey. Pero fíjense, güey. La Rikon, güey. La Rikon y la Lackman. Pero nada más sería cuestión de ver si la Rikon, y la Lackman. ¿Qué velocidad bala tienen, güey? Oh, perdón. ¿Qué cadencia, güey? Era el del tigre, pero me hubiera gustado más que fuera un león. ¿Dónde está, güey? La cadencia, güey. ¿Dónde está la cadencia? ¿Del arma? Firerate, aquí está. 522. A ver. De la Kronen es... De la Kronen es 600. TAC Rikon, 500. 522. Todavía dispara más rápido la Lackman y tiene mejor porcentaje, creo yo. Oh, es que fíjense. La Kronen, güey. Llega a 31 metros su primer daño, güey. Y estas dos, güey, se bajan los 18 metros, güey. A ver, güey. Aquí lo podemos calar bien. Fíjense, güey. Esta es la Lackman, güey. De 18 a 28 metros, güey. Todos los lugares son más de 10 puntos, güey. La Lackman, güey. ¿Cuántas balas tiene? 20 balas, igual que esta sin ponerle cartucho, ¿no? Lo drástico es la cabeza, güey. 96 en la cabeza. Es exagerado. A 30 metros, por así decirlo. El siguiente punto es a 39, güey. Si le dejamos este, aún así, güey, está superando la Kronen. ¿No? Es la Lackman, ¿no? Y el máximo que le quita todo... Aún así, güey, por bala, güey. Por bala queda... El doble de la cabeza, güey. Ay, ay, ay. Hay pedacitos. Qué pedo, güey. Ahora vamos a poner, güey. La Rikon solo tiene 10 balas. Aquí hay pedo, güey. Ya tener 10 balas, menos velocidad de decadencia. Aquí hay pedo, güey. Sí pegará 100, güey. Pero el máximo nivel... Eh, güey, tiene un chingo de bajas, güey. Saludos, Joe. Desde Phoenix, un abrazo. Kronen Squall... No. What the fuck? Quiero esta y... Quiero esta. Aún así, güey. Fíjense, la Lackman, güey, en el máximo nivel, güey. Ah, no, güey. Ah, sí, güey. A 51 metros, güey. La TAC Rikon, güey. Ligeramente más bajo. ¿Dónde está la... 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 ¿Dónde está la... ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Están muy similares, güey. ¿Velocía de bala, güey? ¡Humoso! La Lackman, güey. Pero así sé que la Lackman es la nueva DMR tipo 1. Tendría que verla, güey. ¡Vámonos, princeso! Llegaron un chingo, güey. Como cuando yo estoy, güey. ¡Sí! Ah, no, llegaron al techo. Saludos, pello desde Fenix. Hace, espero que todo bien del corta, puros. A darle chingasos. No, cabrón. ¿Y la Claymore no le hizo nada? ¿Y la Claymore? ¿Es una Claymore ahí? Hay, bien. Dead soldiers. I offer you a life for a life. Kill those cross from you, and I will return you to your war. Matillo, 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 matillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No sienten que el juego ahora se escucha más el aire? ¿Cómo vi? ¿Más así? Sí, ándale. Pero sí lo han notado eso, ¿no? Que se escucha ahora en exceso el aire, güey. Pero ¿sabes qué creo que es? ¿Qué es la Tormenta de Arena? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Saludos, Chekoski. Un saludo. Aquí hay gente, güey. Acabo de ver gente aquí arriba, güey. ¿Qué no marca rojo, güey? No, se mamaron. Abatido. Uy, abatí a los dos ahí. Válta el de aquí abajo. Le quité todas las placas, güey. ¿Se fue? Creo que... Ándale. Sí, se fue para allá a la derecha, güey. No, güey. Épale. Aquí están, aquí están, aquí están. I got you. El pinche dinero. Estos fueron los que me quitaron mi dinero. Esto es lo que suena, sí. Tiene sentido que sea la pinche Tormenta de Arena, güey. Miñero, pásame tantito dinero. Mil pesos nomás. Sí, para comprar la caja. Razón es un cochinero de audio esta madre, güey. No tiene coherencia, güey, estar poniendo esa pinche Tormenta. Sí tiene, güey. Un tipo de coherencia, güey. Poner una Tormenta de Arena, güey. Se van a tener los FPS. Se tiene ese compuesto para el proceso de video. Se van a tener el video. Esa es otra, güey. A ver, a ver. ¿Dónde están los piranes? Los diamantes no son tan grandes Son de 53 láser Si, les tiré todo Yo tengo otra caja de balas Yo tengo otra caja Yo tengo otra caja Yo tengo otra caja Hola, Peyo Percia, se me olvidó que había donaciones Disculpenme, ahorita los voy a saludar Disculpenme, güey Soy muy irrespetuoso con eso Madre de Dios, güey Te lo hago, te dan un abrazo 200 estrellas, muchas gracias Si no tienen máscara Aquí hay una, aunque sea blanca Por mientras Ok ¡Madre de Dios, güey! ¡David! Pues fíjate, estamos medio en el centro Hay que hacer que cierre Y a ver, ¿pa' dónde vamos, güey? Ah, mira, acá acaban de revivir Yo no sé si quieren meterle la chinga Lo que cae el otro vato Ay, alejarnos poquito de esa madre, güey Qué chulada, güey ¿Qué está comprando, güey? Tírele ¿Aquí, güey? ¡Muving! Ya lo abatí, ya lo abatí Pero hay que aventar El mierder más que aventar Ahí va cayendo el vato 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 Ahí ya se hundió el vato Sí, lo copiaste ahí Acuérdense que se fue a la casa Ándale Esa mera Me metí, venganse todas No puedo entrar Por el mío, está el racimo Acá, acá Hay otro más No hay Matamos a los dos Ajá No lo siento Hostel UAV en este sector No, no es bot, güey Ese chupero no es bot Ahí Ahí Ah, aquí, aquí, sí, 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 pasó, pasó. Alguien nos disparó ahí, güey. Es mortero, no pasa nada. Ah, sí, bueno, es mortero, no te hace nada. Es muy raro que llegue a caer uno a uno. Sí, ahí. Aquí está el nivel grande. Ah, sí, como por acá, güey. Mi marca roja, güey, más o menos por allá. Ok, ya estoy chingando a uno. Ya corrieron como locas. Ahí está miñado, mi puta roja. A ver, socas a uno. Abatía el de la casita, yo. Les tiró aéreo, ¿no?, o algo así. ¿Lo sigues viendo? Yo no veo a nadie, güey. Sí, aquí está el nivel grande. Se quedó más a la izquierda, creo. Ya lo vi el de la derecha, güey. Está yendo para atrás. Le di hit, cabrón. Atrás tenemos otro equipo. Están queriendo rodear aquí, güey. Están queriendo rodear aquí, güey. Están queriendo rodear aquí, güey. Están queriendo rodear aquí. Yo... Tengo placas, eh. ¿Dónde estás? ¿Estás cerca de mí? Una caja. Ok. ¿Quieres ser la tuya? Súbete. No tengo caja de placas, tengo placas. O sea, tengo como 10. Aquí te tiro 3, cualquier cosa. ¿Agarras tu caja? Más eso, güey. Déjame, güey, revivirme ya. Sí. No hay una corona, no. De hecho, me ha faltado poner las minas, güey. Me las pongo, no. A ver si que nos quieran caer a alguien. ¡Muy bien! ¡Vamos a UAV en este sector! Desaparecieron mis armas. ¿Ya tan rápido? Creo. Ah, no. Las cosas se quedaron mal. Si. ¡Estoy viendo la caída de la bala, güey! es muy buena para esa sustancia que estoy usando, pero ya más viejo ya no ¿A dónde nos vamos, Sim? Ahorita vamos a echarle, bueno, a ver, subimos otra vez a la antena ¿Cuánto me trazan esas, Umi? Ahí uno, mira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí, aquí, aquí ¡Shit, wey! Según yo le tiré en la jeta, wey, y aún así uno marcó, wey Ahí va acá uno, del humo Se fue hacia la izquierda, del humo hacia la izquierda, como esta tipo esta casa, wey Ahí va las placas Ahí va el otro, ahí va el otro Tirado Lo tiró el vato ese, de la esquina, que tiró el humo En la zona los va a reempujar los vijoles, eh Pero ellos se están disparando al parecer, eh No, los que suenan están más atrás Están tirando humo aquí Están tirando humo aquí A tu lado, miñero, voy a dar un clavado Me cague, wey, y él los mata, wey Me cague, wey, y él los mata, wey Están moviendo Los vi por la zona, wey Ahí, ahí sí signo vivo Está ahí atrás de esa madre Ahí va, wey, ya Está, cabrón Entonces, o sea, para que se tiraron humo, wey Como para revivirse, o algo Sí, se estaban reviviendo, pero Ves que la zona, donde los alcanza Se ve a través del humo, una sincera Hay un sniper del otro lado, wey Lo veo Dicho dentro de la placa, y viene a cabeza Y el otro de la izquierda, ahí con la izquierda Ahí con la izquierda En ese mismo edificio en la parte izquierda Pues... En el punto de la derecha, en el punto de la derecha En el punto de la derecha Voy a poner el aire de placa En el punto de la izquierda Oh, el del edificio de la izquierda no lo veía, wey Tossin' smoke, wey ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿No te han visto? No. Tengo oportunidad de dispararle a uno. No me voy a disparar. Me siguió disparando, ¿eh? No me ha dejado de ver, güey, no. A veces que me empujen. Me ha vio. Un tiro. Esto rojo, güey. ¿Te quité todo? Luego, me subo a la loma. ¿Curbas? Ahora ellos tienen que venir, ¿eh? Otro de mi izquierda. Otro de mi izquierda tengo aquí en la loma. Con razón no lo podía ver, güey. Abatido. Fíjate que no te puedo ayudar, güey. No sé por dónde subir aquí en la montañita. Se tiraron humo a él, ¿eh? Seguramente. ¿Hay que tratar de llegar al dron? Sí. Hijo de su perra vida, güey. Qué mamón, güey. Le faltaba un chingo al lugar, güey. Le faltaba un pinche chingo, güey. Aquí está la tienda para vivir a dañero, ¿eh? No tenemos pachocha, güey. No tenemos pachocha, güey. No tenemos pachocha, güey. Ahí lo vi corriendo hacia la izquierda, güey. Sí, güey. La micha munición es... Sí, güey. Ah, debe estar ahí. Sí, ahorita... Dice de si van a... Sí, güey. Se movió tantito... Aunque está cerca. Lentas. Aquí están subiendo, están subiendo aquí Aquí arribita, literal, están arriba aquí subiendo Si lo sientes mejor Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí atras, atras, acaba de llegar un cabrón aquí Lo rompí, güey, no sé si... No sé si lo tomaste No puedo subir, güey, yo tampoco Vámonos pa' abajo, güey Vámonos pa' abajo, vámonos por abajo, güey Es pinche subida está llena de gente Los pinche drops aquí, qué pedo Tengo Wows, ¿tú también? Sí Tú no tiraste eso, ¿eh? ¿Quién está volando, güey? ¿Tiene uno volando aquí? Muchisombro, güey, ajá Vamos a la casa, aquí en la casa Ay, aquí estaba, güey Vértebra, güey ¿Dónde estaba, güey? Estaba en la cama, güey Estaba en la cama Ah, sí, enfrente Es que como tú te fuiste contra el vato ese Dije, necesito... Si te llega a tumbar, necesito tumbarlo en chinga, güey Pero no lo chingaste, güey Me traté de volver a meter Ya no lo topamos de frente al cabrón ¿22? Güey, la sexta zona y 22 de equipo No, güey, esto es un Fortnite, cabrón Se mamaron, machín Qué increíble Lo chido es que aquí no tienes que ir con tu viejo Y ya están las vacías ¿Miren? ¿Qué le perdió? ¿Qué le inculió? Ya no sé, eso ya no sirve, güey Esa caja, en cuanto la toca la zona ya no sirve, güey Las inalámbricas tengan cuidado con eso, güey Nomás las toca la zona ya no sirve No son como las cajas normales ¿Cómo queda tanta gente aquí también? ¿Cambio? ¿Todavía quedan 22, cabrón? ¡Suscríbete al canal! ¿Están viendo el mismo vato que se llama Kimbo? ¡Sí, güey! Ah, ok. ¿Verdad que sí? Había gente a su izquierda y como si iban corriendo. Sí. David Victoria, muchas gracias por la 50. Dice saludos para mi esposa Valerie García. No te había podido saludar, pero aquí estamos cuidando... ...los bienes de la nación. ¡Ay, a Vircia, güey! David y Valerie. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Disculpen la tardanza. Al principio estaba viendo las armas, las clases. Yo veo la crónica súper rota todavía, güey. No sé por qué dicen que está... O sea, estaba bien rota. Si le quitaron 10 de daño por golpe, pues sigue estando rotísima. Pero no, no. Me preocupé de más. La neta, la voy a seguir usando, güey. Muchas gracias. Los amo. Que se la pasen bien. Que tengan bonita noche. Solo yo desde Phoenix, Arizona, güey. Oh, Arbaita, un abrazo, güey. Phoenix, enorme. Fíjate que una sola vez he ido a Phoenix, güey. Una sola vez. Tres balas, casi casi. Es la que uso, güey. Es la que todos usan, güey. Pero la nerfearon hoy, güey. A cada bala le quitaron 10 de daño. Ajá. Antes a la cabeza pegaba 50 puntos. Ahora ya pega 40 puntos. Pero si la hacías de un solo tiro en vez de automática, quitaba el doble por bala, güey. O sea, quitaba 100 golpes y le pegabas a la cabeza. Y cada humano tiene 250 de vida, güey. Entonces, estaba rotísima. Entonces, se supone que cambió el meta. Ni madre, güey. Yo la sigo viendo rotísima, güey. Tómame, es este, güey, tiene un solo kill, cabrón. El piraña, güey. Solo tiene un kill. ¿Cómo llegó al...? Vértebra, güey. La raza, güey. Posición. ¿Veis? La pinche posición les hace todo, güey. Qué pinche loquera, güey. Está jugando como el miñero, güey. Pasivo. Sí, güey, es el pirañero. ¿Pirañero? Mami, es un solo kill llevaba el vato, güey. Y ganaron. Qué chinga, eh. Deberíamos de aplicarla otra vez, la de agarrarnos y centrarnos y... Siempre terminamos en menos de top 5, güey, cuando hacemos eso. Sí, güey, es que... Sí, cuando empezamos a ver las zonas, güey. Sí, güey. Echarle tranquilidad, güey. Eso de que él mata matando dos... No, se lo pasaron por los huevos esos vatos, güey. Sí, güey. Le agradece, güey. Gracias por dejarnos menos gente, güey. Sí es cierto, eso tiene razón, güey. Sí es cierto. Pero bueno, lo bueno es que ganamos aún... ¿Y ganamos puntos aún así a pesar de estar en top 22, güey? Le voy a cambiar la munición. Puede ser. O sea, fíjate, yo gané 36. ¿Cuánto ganaste tú? ¿Dónde dice? Ya no me fijé. Oh, cuando te dan los puntajes, güey. Porque tú estás en oro, te quitan menos puntos por... Aquí cuando... Por ejemplo, aquí le voy a picar empezar. A mí me dice, para yo iniciar, necesito dar 40 puntos, güey. ¿Cuántos te dice a ti? Costo del despliegue, 33. Ándale. O sea, son casi 10 puntos más, por así decir, güey. Ok. Entonces, ahí cuando te dice al final cuánto es positivo, ese es el único costo. Cuando estás en los costos altos, güey, imagínate, mata, güey. Los top 250 te piden 200 puntos para iniciarla, güey. Perdón, güey, perdón. A ver, pásame rápido el alcance, güey, de los... ¿De quién? ¿De las balas? Es alcance de daño, ¿no? De las balas, en la parte izquierda, en alcance de daño, así hasta arriba, más 0.56. Hazte la Lackman. Y el de la... La Lackman, güey. 7.55. La Lackman se ve decente, güey. Tiene muy buena velocidad de bala y puede llegar posiblemente muy lejos. Esta madre, güey. Este tiene 213. Gracias, güey. Esta es la que tiene más rápido la velocidad de bala, güey. ¿Me dicen cuánto le pico? ¿Ya? Ya, ya, ya. Gracias. Nada más será... Yuruel Come. Nada más será la... Oh, me están diciendo en mi chat, Joe, que creo que gané 97 SR. 97. Fíjate, yo gané 33, güey. Y hice menos de la mitad de tus kills, güey. Es como 5, güey. De alguna manera sí va a ayudar a las kills, ¿no? Sí, vale madre, güey. Sí. Pero lo raro es que quedamos en el 22, güey. O sea, según yo, en top 10 ya no pierdes, güey. Pero Bercia, güey, aún así, o sea... No sé cómo chingados nos dieron tanto punto. ¿Quién sabe, padre? ¿Quién sabe? Pero qué bueno. Estuvo bien, tú, güey. Ok, güey. Entonces, de aquí... Necesitamos... Yo quiero velocidad de bala, güey. Yo sé... Aunque no pegue las balas, me vale Bercia, güey. Esto, tipo... Ah, Polar Fire, güey. Ok, el típico Polar Fire, güey. ¿Cuál es? ¿Polar Fire es el...? Tiene punto 14, tiene lo mismo. ADS, güey. Pero este tiene recoil. El Talon 5 tiene recoil control, güey. Pero tiene un chingo de... De que no apunta bien, güey. Ahorita les voy a decir por qué, güey. Necesito eso, güey. Pues a lo mejor no lo... Lo puedo quitar, güey. Fuera de WhatsApp. Y le puedo poner, güey... Como la Kronen, güey. Que tenía un... ¿Cuál era, güey? La Kronen tenía... Le poníamos una que se llama Sacking Thread. Esta no tiene la Sacking Thread. Aquí está la Sacking Thread, güey. Tiene... Pero esta, miren, esta tiene... 11 y punto 2, güey. Ah, no, si es bueno, güey. 11 y punto 2, güey. Son 6 menos. Son 7 más, güey. Sigue siendo bueno, güey. Si la Sacking Thread... Podríamos ponerle, por ejemplo, para el recoil, podríamos poner la Sacking Thread, güey. Pero de balas, de munición, güey. Podríamos poner, güey. Las de alta velocidad, güey. Que te... Ya llega a 1200, güey. Fíjense que ya llegaría. Chéquense. Aquí le ponemos la Sacking, güey. Esta, güey. Sacking, 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 sacking Thread. Normalmente aquí creo que va este, güey. Fíjense. La velocidad de bala que le pone la típica gente es de 850, güey. Nomás por ponerle, güey, el cañón y la velocidad de bala, güey. Son 400 más de velocidad de bala, güey. Son 20 balas. La velocidad de apuntado y esa madre, güey. Todavía es menor, güey. Obviamente dispara más chico, pero lo queremos en Single Shot, güey. Entonces, de aquí, pues va un óptico. Le ponemos cualquiera. Uno, dos, tres, cuatro. Porque necesitamos una sola cosa más para ponerle. Si le ponemos, tipo aquí, güey. El Rear. Tiene .5 todo. Stock. Me faltan las pinches donaciones, plebes. Y estoy aquí, güey. Discúlpeme, please. Perdóneme si no estoy leyendo las disculpen tantito, güey. Es que si no lo dejo más tiempo y va a valer madre esto, güey. El Merc Forgrim siempre ha dicho que está muy bueno, güey. Es el mejorcito, güey. Pues podríamos ponerle el típico del Tag Reaper, güey. Aunque dice puro .03, ¿no? Y este da .05, güey. Ah, pero fíjense, güey. Tiene... Tiene que se te mueve la pinche arma, güey. Eso no conviene. Supongamos que lo ponemos así, güey. Tendríamos que calarla, güey, de esta forma, güey. Ok. Vamos a ver, güey. ¿Qué la habíamos hecho? ¿Cómo se llama? ¿Lacman? ¿Lacman? ¿Es esta? ¿Lacman? Vamos a ponerle esta por mientras, nomás para que tenga una skin. Ok. ¿La seguimos calando? Vamos a ver, güey. Daniel Vázquez, muchas gracias por el sponsor, güey. Saludos, güey. Desde Phoenix, Arizona. Espero que todo bien, güey. Del corta puro. O sea, dale chingazos. Alex Punes. Muchas gracias por la tine estrella, loco. Te amo, güey. Qué chulada. El corta churro, güey, mi chico. Uno. Saludos, Chitosky. Un saludo fuerte. Y aquí andamos desde Abasolo, Nuevo León. Perico. ¡Ah, el perico, güey! Hace rato no te veía. Un abrazo, güey. Qué chulada. El Alex tenía ratito que no, pero el perico ya tenía más tiempo que no, güey. David David, muchas gracias. Vertebra. David, métele el pedal, güey. Saludos, Pedro. Vete a la versia, güey. Ahorita le voy a meter todo, güey, junto con los huevos y pelos, güey. No mames. Te voy a sacar el pinche meta mío, güey. Ahora, déjame la checa o algo de volado. David, te voy a dedicar todo lo que tenga que ver a una pinche... Chingona, güey. No, güey. No vas a querer tener ni vieja, güey, después de mí, güey. Chequen. Chequen. Vamos a agarrar esta madre, güey. Vamos a hacerla como normalmente la agarran aquí, güey. 50. Óptico. Es 1, 2, 3, 4. Y luego le ponen el TAC Reaper, güey. Es el típico que le pone a este güey, ¿no? Aquí chéquense, güey, que el recoil, güey, de esta madre, güey, es 0.6, 0.7, ¿no? Con esta madre es 0.6, 0.7, güey. Ligeramente tiene mejor recoil, güey. La Kronen. Que nosotros lo tenemos con lo de las... Con esta mamada, ¿no? Ok. Obviamente es un arma más lenta. Cargar el arma son 2 segundos. Casi 3 segundos. 4 segundos. Casi 3 segundos. Las mismas 20 balas. Vamos a calar, güey. No quiere jugar, güey. Ya se fue. Ay, cabrón. Estaba viendo las estadísticas de las armas, güey. Víertebra, güey. No chingues, machín. A ver, güey. Ándale, güey. Y yo les puedo hacer el chupamatraca 5.000, güey. El 3.000 ya valió verse, güey. El 5.000, güey, es el nuevo, güey. Yo yo estoy que incorporator. ¿Qué va el Kronos? Pero yo estoy usando la 7.62. ¿Está bien pedorra? Ah, ¿es la otra? No, güey, no. ¿Cuál es, güey? ¿Me equivoqué? 7.62, güey. Pero esto es un power rifle, güey. Oh, la puse mal. Estaba haciendo mal. Esta la checamos. Esta la checamos. De hecho, ¿cómo les ha ido en el tren, güey? ¿Sí les están dando recompensas y todo el pedo bien? Pues no mucho, pero opción lo de barro, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Palta uno? ¿No me dejan en visto? ¿Cuántas? Han matado dos, ¿eh? Agarran el aire, güey. Me voy. ¿No tienen UAV? No, yo ya lo... Ah, no, 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 no. Oh, fuck, güey. ¿Pegó en el barandal? ¿Es neta, güey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te van a pegar arriba, güey. Eso significa que hay señores desechando, ¿eh? Sirvió, güey, las minis placas que le quité entonces, güey. Sí, güey, porque le hice el pecho, creo, güey. ¿Neta no? ¿Sí le diste la jeta? Acuérdate que la jeta le quitas como 99%, siempre le dije un pellejito, güey. Déjame, voy a ir por las municiones. ¿Quieren munición o me espero? Ya compré munición, ¿no? Pero no he tirado la caja. A ver. ¿Tienes dinero de sobra para yo? A ver si puedo comprar otro revividor. Todavía queda uno, güey. ¿Tú cómo andas al mata, güey? Cúmprate uno. ¿Máscara dorada tienes? Sí, ya tengo máscara dorada. ¿Tiro una caja de municiones para que tengan? ¡Fuuuuck! ¡Fuuuuck! ¡Embro aquí! ¡Embro aquí! ¡Ok! ¡Dale un poco de armadura! ¡La que tobe! ¡Yo está acá! ¡No hay la que tobe! ¡La presión, güey! ¡¿Qué presión?! ¡Qué mamá no ha agarrado, güey! ¡Qué chico mal hecho, cabrón! ¡Qué chico mal hecho, cabrón! Escucha, aparecen micrófonos ahí en la pantalla, ¿eh? No sé si están... ¿Tienes algo cerca? A mí no me aparecen, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¡Champo! No será, streams, ¿no? ¡No es eso! Si me dan 100 pesos, tira un UAV. ¡Niño, sí! ¡Niño, sí! ¡Niño, sí! Pero, pues, ya saben que pueden tener Ghost. En el 1. Sí, en el Warzone 1 pasaba eso. Aquí no. También si se quedaban mucho tiempo en un solo lugar, los marcaban que tuvieran Ghost. No, aquí ya nos la pellizcamos. Podríamos agarrar un carro, güey, y pelarnos de un machín para el centro donde vaya a cerrar esta madre, güey. ¡Oh, agarrar como la vez pasada, agarrar estas madres! ¡Ah, cabrón! ¡Mierda! ¡No, mami! Lo remataste, miñero. ¿Se revivió? ¡Se revivió, miñero, lo que lo remataste, güey! ¡No, mami! No, mami... Soldiers, your pathetic lives belong to me now. There is only one way to rid them back. Kill them as a cause from... Era uno normal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Oye, hoy te están cazando, ¿eh? Sí, me chingué a uno de los vatos. No, güey. Voy a bajar a Luciana, chico. Aquí, 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 chingada. Este dinero, vete aquí, amigo. Estoy agarrando las cosas. No, 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 no. Creo que es un corte, podemos cargarlo. Mira, aquí hay unas habilidades. Sí, traía fantasmas. No, no. ¿Balas de sniper no agarraste por accidente? No. Ok. A ver, voy para allá, yo. Ya tengo sniper y una metralleta. ¿Se alejaron de mí? Yo hago una metralleta, güey. Entonces voy a lootear aquí, a ver. Sí. Ah, yo tengo aquí una... Una de... Ah, no, pero yo traigo una metralleta, güey. Está bien. No, no, no. Cuando voy a usar muchas municiones, aquí... ¿Se alejaron de mis armas? ¡Suscríbete! 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 ¿Sniper? Sí, estaba en el puro este. En la pura ventana. ¡Gracias! Le pego un chingadaso A ver regalame tantito el sniper para agarrar municion wey Para que me de municion no tengo que tener el arma Si, tienes que tener el arma Para tener el sniper Pasa, pasa el sniper wey Pero esperate que te de las balas Tienes las balas porque te arranque con balas Aja, a huevo, ya ahora si ya A ver, a ver Con un click Un click derecho posiblemente O R, creo que para nosotros es R No no yo ya tengo suficiente Para no hacer la ansiedad Asi, ya que tenga el sniper ya Ok, aquí te doy mas, mira Vaya como tres güeyes, ya no se ven ni uno No, es que no va a cerrar güey aquí Pero tienen chance No, 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 yo le di un golpe Arriba? Tambien? Uff No veo el que me esta disparando No ni yo lo veo Si pero en mi ya me quitó todo Vamonos de aqui güey, vamonos Vamos a rodearle por acá Ya se habían tardado En tratarnos de pegar Quedamos sin placas, plebios Aquí hay que mantener la altura, güey Hay que quedarnos acá arriba lo más que podamos ¿Tienes? Sí, güey Cualquier pelea, si no, es muerte Nos baja, güey No, mame, pinche matas Te agarraste todas, güey Ninguna A ver, tengo dos Pero está ya con eso Vamos a subirnos Tenemos que perder esta alturita Aquí, güey Aquí este hueco Estas piedras nos tapan del 360 aquí, eh Ya veo uno de los de arriba Le voy a tirar un chingazo Mata bien para acá Todavía no apuntes con el sniper, güey No apuntes para que no te vea el reflejo Ahí está el vato, ¿no? En esta partecita Ahí se ve el otro Ahí está, eh Ahí va Una, dos, tres Uy, le dimos al, 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 al otro Lo remate Me pegó alguien del lado derecho, güey Ese cabrón Hay un cabrón que nos... Yo, yo tumbé uno de arriba, eh Pero hay un cabrón que nos está pegando Que no lo veo, güey No le veo ni la bala Pero es No trae humanos, ¿o sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está ahí teniendo No, ya lo vi Ya lo vi al cabrón Viene el chopper, viene el chopper ¿Cómo se bajó? ¿Qué es el mejor? El mejor Headley, cheque, güey 50, ya quedó Se somaba, güey La pura cabecita, el vato, güey Por eso no lo veían Alguien me está disparando De atrás, de atrás, de atrás ¿Qué? Tiro más ¿Qué? 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 ¿Qué opción? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Aquí cayó? ¿Revivió alguien más? Están tirando humos, güey. ¡F***ing s***! ¡F***ing s***! ¡F***ing s***! ¡Canada, me saw you! ¿Right here? ¡F***ing s***! ¡I'm already flying at 3, eh! ¿Sí podemos rebirlo? ¡Pero está tocando, güey! ¡Está tocando! ¡Esa maria no sirve, güey! ¿No tienes placas, miñero? ¡Maldita madre, güey! ¡Muy buena, güey! ¿Dónde está? No pierdas la altura aquí, miñero, ¿no? ¡Que está tocando, güey! ¡Asómate bien, miñero, que no nos estén subiendo, güey! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy muerto, güey. Ya, güey. Estoy muerto, güey. Qué mamada. No, este juego es una mamada, güey. Qué pedo con eso, güey. Es la peor mamada que me ha hecho, güey, Warson, güey. La peor, güey. Me sacó del Gulag a morirme, güey. Me reventó un aéreo, güey, dentro del edificio encerrado, güey. ¡Guau, güey! Siempre me tocan las peores Bucks, güey. Viertebra, güey. ¡Guau, qué increíble, güey! Pérdito. Y lo bueno es que todos estaban de testigos, güey. Ustedes estaban expecteando, güey. Era que, güey, ¿cómo me voy a poner fuera de la zona, güey? Cuando me dijiste, no, rompele para qué. Es que, güey, no era que fuera de la zona, era que me dieron solamente dos segundos para entrar, güey. No. Era como de que era imposible ya entrar, güey. Ok. ¿Era muerte segura, güey? Es que creo que cuando sales en un carro, güey, te dice, 10 segundos para que entres, una madre... No, güey, este era dos segundos, güey, así, güey. No, mamás, sí. Güey, pinche juego se pasó de lanza, eh. Este es súper mamó, güey. Ja, 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 se mamó el Warzone en MMS. Qué mamadas. Ni modo. ¿Quién tiene hambre? Ja, 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 ja. Se mamaron, güey, la neta, güey. Miren, aquí, güey, está el arma, güey. Así tendrá ese poder, güey, de aquí. Y fíjate, aquí, a los 10 metros es donde pierda su poder, güey. Pero ya el recoil de esto, horrible. Tendríamos que modificarlo un poquito más, güey. A ver, el single shot. Por más que le intentemos, no va a jalar esta madre, güey. Se mueve mucho. Se mueve muchísimo, güey. El Warzone no quiere que juegue ya, güey. Ya se está mamando, güey, conmigo, güey. Sí, la neta, güey. A ver, aquí nomás quiero ver esto. 3, 4, 7, 630. 7, 630. Hasta los 75 son 800. No, mames, no, mijo. Bueno, no sé si está actualizado los datos de aquí, güey, pero... Uy, por donde la veas, güey. La Kronen es la Kronen, güey. Es la Kromen. A ver, güey. Yo había tenido una que era la Kromen. Era la Kronen y el Sniper, güey. Pero la Kronen con 20 balas, güey. Que era un chingo de velocidad, güey. ¿Dónde estaba esa, güey? ¿Dónde está ese, ese, ese? Lo que hice, güey. Parece que no lo tengo, güey. Es este, güey. Es este. Vamos a calar este, güey. Vamos a calar este, güey. Sí, sigue siendo meta esta madre, güey. El puro hecho, el puro hecho es el recoil, güey. Es mucho más estable, güey. Pegar más balas, güey, contra más fuerza, güey, que casi no pegues, güey. Mucha diferencia, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿Cambió WhatsApp? Nunca había visto que los grupos ya ponen el ícono de la persona, güey. Y luego lo que escribe. What the fuck? Qué loquera, güey. Dale madre, güey. Oye, el David, güey. Otras mil estrellas, David. No, güey. Sí son otras, güey. David. David. No, el pinche David, güey. Quiere venir a la boda y quiere que se la mame, güey. 5K, güey. De estrellas por chicken, güey. El Ernie, güey. Ya llegó el Ernie, cabrón, güey. Se mamó el Warzone nomás. ¿Qué? Güey, está... La neta, es que estas madres. Era lo que me aguitaba del Warzone 1, güey. Que a mí me pasaban cosas bien extremas, güey. Bien pinches extremas, güey. Güey, a nadie más le pasa. A nadie. Dígame a alguien, güey. ¿Qué le pasa a eso? Nadie. Nadie. Cambió con su foto perfil en el chat. ¿Verdad que sí? No lo había visto, güey. Hasta que acabo de abrir un grupo, güey. Que casi no tengo amigos. Es que la corona la nerfearon lo de tiro a tiro. No, le quitaron daño en general, güey. De hecho, también lo que... Lo debería de ver, güey. ¿Cómo se llama esta mano? Raven Software. Software. Raven Software. A ver, güey. Déjame que... Adelante en esa parte. Ahí. Genial, güey. No hace 14 horas, güey. Parche, güey. Ok. La ISO Hemlock le reducieron el daño a la armadura. Usando balas 5-5-6. La cronen. El Damage Range. Headshot Multiplier, güey. Le incrementaron el recoil en semi-auto. Reducción del Rate of Fire en semi-auto. Y le redujeron el máximo daño. Sí, güey. Es daño, 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 daño. ¿Ya empezó la partida? Ay, güey. Me cagué, güey. Puro daño, 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 güey. Fue todo lo que hicieron. ¿Daño? ¿Daño? ¿Daño, güey? Por eso el daño a la cabeza pega 10 puntos menos, güey. Que equivale al 20%, güey. Por este, güey. Y este. El multiplicador de daño a la cabeza, güey. Más lo que le redujeron de daño, güey. Cuando tienes armadura, güey. Pues les hicieron un cagadero, güey. Pero aún así, güey. Está pegando horrible. ¿Qué? ¿Qué? Pega horrible, güey. Imagínense con lo otro cómo pegaba, güey. Era una pinche grosería. Era una pinche cachetada, güey. Chorita, güey. Sigue estando fea, güey. De cabrona. O sea, de que pega fuerte. Mamá, ahora la versión, güey. Ahorita lo voy a poner ya en pata de completa, güey. Porque pierdo mucha fluidez con el juego, güey. Gracias, señores, por las donaciones. Los amo, güey. Esperemos podamos llegar a mil reacciones, güey. En un ratito, güey. Esperemos que sí. Fue increíble. Muchas gracias, güey. Vamos a jugar el Outlast, güey. Ya estamos en las misiones finales, güey. Ha estado muy padre, güey. Muy challenging. ¿Cómo se dice challenging? En español, güey. No, 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 no. ¿Qué te auto-reanimas, güey? No, 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 no. ¿Qué robó algo, güey? Chata, puñetito. Echina tu madre, cara de culo. ¿Y quién más? Qué malo, ¿son tus compas, eh? Mijo, yo sé que andas por aquí. Sal. 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 Aquí estaban vatos, güey. Tú eres el que está brincando, mataba. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí arriba. Había un vato, güey. Había un vato aquí, güey. No sé si se peló la versión. ¿Qué chingas me ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esosfiante. Yo compro el drop. Me siento, me siento cuidada, eh. Me siento cuidada. Nunca me compran el drop a mí, ¿no? ¿Qué tú eres? ¿El que sabe dónde saltar? ¿De esta? Tengo munición, ¿no? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿De dinero, de dinero, güey? Apenas vi que tengo los... ¿Qué dios? Tengo el de munición, plebes. No vayan a tirar nada de ustedes, ¿no? ¿De qué? ¿De bala? Sí. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Se compre el dinero? Nada, güey. Yo tengo un YV en este momento, eh. No, pero es una caga de placas, güey. Sí, sí, sí. Ah, güey. ¿De qué hora quieres ahorita? Tienes una de 50, ¿no? ¡Fill your plexa! Tienes personas. Arriba, nosotras. De la patada, de la patada, de la patada. ¿Lo tumbé, güey? Oh, my God. No, no, no. Stop, Daniel. ¿Qué? 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 No, se me acabaron las balas, cabrón. Aquí está. Yo puedo revivir. Yo puedo revivir. Ustedes sigan peleando, güey. Dice que están empujando ya, güey. Alguien está empujando. No puedo ver, güey. Está revivito de aquí, miñero. Estoy sifiendo, estoy sifiendo. Es verdad, es que nos van a snipear, dicen. Sí, güey. Sí, el de arriba lo bati, güey. Sí, el de arriba lo bati, pero los otros dos, ajá. Dice que como que no se iban a snipear, teórico. Sí. Ven, cabrón. Bien, güey. Ah, güey, güey. Esta caja me dio todo un minuto. ¿Aquí me dio? Sí. ¿Neta? Acá no, acá no, eh. Está de tu lado. Mira, este güey estaba peleándose con otro vato. Entonces, no pasa si tu parte. Bien, estoy yo. Había dos, eh. ¿Mataste a uno o mataste a dos ahí? No, nada más. Ah, en el Juevi se aparecían dos. Pero yo vi que ese güey que yo maté, mató a uno justamente enseguida que yo lo maté. Oh, entonces, sí, se mataron mucho ahí. Pues, ahorita es momento como de subirnos. Jaja, güey, como un lugarcillo y esperar a la zona, güey. Se queda perfecto. Eh, si alguien estaba cayendo aquí, güey. Le rompí todo. Para acá no lo he visto correr, eh. Este feo porcafuate que... Campeado es un peligro, güey. Ahí está. Uf, bueno, volado. Ay, no mames. ¿Hay alguien más? Finche minero cagado, güey. No mames, ¿por qué no tienen vida, güey? Ninguno de los dos. Yo dije, no, ya llegó su amigo, güey. No, yo sí pensé que lo estaban chingando. Los dos ya no tenían vida. Dije, ah, cabrón. Pero nomás peleó el mata. Me quedé, qué pedo. ¿Ustedes dispararon? De todo, el volador de papá está ahí. Deshabilitado el vehículo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene 30 balas? Porque le puse la de velocidad de bala Cambié unas por otras Más velocidad de bala contra menos balas Me gusta mucho más así el arma El problema es que la grama vive la situación Es que las situaciones que yo busco Por eso lo tengo con otra mira larga La situación que yo estoy buscando Es situación donde no pelo de cerca Esa es la situación que yo ando buscando Que para mí sería lo óptimo Pinchiminiera, ¿dónde fuiste güey? Pero ya teníamos drop Donde útlas ¿Qué es ese14Uasi? ¿Qué es eso, te llamabas? Aquí está Estábamos a todo Lasheta estábamos ahi assim No puedo Aquí, güey. Está disparando como... Dios mío. Mortero. Mortero, si me voy para atrás, no pasa nada. Épale. Épale, mortero. Pélate, pélate en caliente para el mortero. Como que nos están atacando de dos ángulos. Porque jamás vi al güey que me abatió, güey. ¿De qué ángulo lo ves? Había uno del lado derecho como a dos casas de él, güey. Seguramente fue él, güey, porque jamás vi nada, güey. WTF, no le digas. No mames, dos veces, cabrón. Qué pinche manco me vi, güey. Me pasó igual, güey. Exactamente igual. Ya no tengo ninguna placa, güey. Esperen esto, guanadito. Abatido. ¿Vienes aéreo? Sí, no. Sí tengo, pero no me lo dejan mandar. La madre, güey. No sé si mandarle ya no... No, creo que se chingo el server, eh. No me dejaba agarrar ítems, güey. No me dejaba agarrar ítems, eh. No me dejaba agarrar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿No le dan a disparar? Ya vi, güey. ¿Guita todo, güey? Como que se fueron para atrás, ¿no? Sí. Sí, ya estaban ahí en pasto. Quiero ir con vidrio. ¡Pinchimiero, güey! ¡Qué cosa tan terca! Carro atrás Carro atrás Terminando el puente Agarraron la homebie Güey La que está pasando el puente Ahí debe haber gente Ahí está la que agarraron Aquí hubo un volador Me quité todo Tiraron humos allá Gente arriba Pero ten cuidado A ver Te estoy viendo Quité todas las placas De nuevo Hasta arriba Batido Tenemos que ir Hacia nuestro drop Ya nos vamos yendo Más o menos Sí Aquí la traigo Aquí la traigo Ahí ya se la digo Vamos a ver Sí Se va a morir O no se va a morir Se tiró el de arriba Puede ser que se muera Le chingué Le chingué un cabrón Que se tiró el de arriba Pero sí se Sí se murió el vato Yo ya estoy con C Sí 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 Ya estoy con C Te digo padre Me espantaste Me espantaste Me espantaste Según que estabas atrás De acuerdo Me molía madre A ver miñero Ponte rucha Agarrátela Hostiles, UAV, hacia adelante. ¿Pero si estás agarrando a Ghost? Un equipo de enemigo está a curar. ¿Dónde puedo ver? Yo que sepa, sí, ya todos los había proclamado. ¿No se puede ver? ¿Todavía me lo puse? Sí, abajo, al lado izquierdo de tu arma. Pues mira, nos podríamos tratar de centrar de una vez. Aquí la camioneta de lado, nos vamos pelando aquí para allá. ¡Sniper aquí a la derecha! ¡Sniper aquí a la derecha! ¡Sniper aquí a los maestros! ¡Ok! Todos los mismos, eh? Leí un tiro. También le di yo, y ya estamos ahuchados, wey. Ya leí también el de segundo piso, wey. FRIENDLY MORTER TRY COMES AWAY TENEMOS QUE AGARRAR UNA BUENA CASA AQUÍ SON PUROS CHINGADERAS DE ESTAS HABÍ UNA CASA ACERCA POR AQUÍ QUE TENÍA UNA COMPRADORA ERA BUENÍSIMA ESA CASA UN AZUL AQUÍ ESTÁ A LA ESQUERDA CREO QUE ES ESTA YA HAY GENTE AHÍ SI 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 ES QUE AQUÍ NOS VAMOS A BAJAR MIERDA BUENO PUNTO ROJO PUNTO ROJO ESA ERA LA CASA BUENA YA ESTÁ OCUPADA VAMOS A AGARRAR OTRA BUENO EL DE IANDO EL DE IANDO EL DE IANDO EL CAMIÓN AHÍ SE BAJÓ EL DE IANDO EL CAMIÓN AJOR SE PELEAN BUENO VAMONOS A LA CASA DE AQUI ATRAS A LA CASA DE AQUI ATRACITO BUEN ESTA LA AMARILLA ESTA ESTA El equipo está en la zona segura Siempre están en las puertas Sí Ahí está Qué bonita pistola ¿Estás hablando de mi pene? Sí Está muy pierdita que me puse ¿Cómo que gira? Abateó un güey, era ese? Sí Sí Gracias güey De izquierda A huevo güey, no le di ni uno Ni uno también güey, qué raro Tiene que parar 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 Ah mijo, pues ponlas Ponla en otro lado La otra, pon dos güey Estoy como en el medio Ándale Ya cerró la madre esta Vámonos de aquí güey Vámonos de aquí por acá atrás güey No, 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 compren nada güey Nada güey Nada güey Nada, prefiero que tengas cero balas güey No compres nada güey Todos van a estar campeando ahí güey Es la única tienda, ¿tú crees que no va a ir gente? Es la única tienda, ¿tú crees que no va a ir gente? ¿Esta gente? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Lo tumbé, lo tumbé güey, pero falta uno más güey Eran los mismos camperos güey Los mismos camperos de la casa güey, que estábamos chingando con el sniper güey Por atrás y por delante No sé por qué empujaste, manta güey Qué pendejo No se por qué empujaste, manta güey Ey, aquí, 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 aquí Te peguen mucho, pero no, no el flaco 25 remaining Gap moving in New safe don't locate ¡Suscríbete! 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 ¡No mames, qué pedo con estas pinches armas, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fox! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo año! ¡Suscríbete, ¿no? ¡No se te pierdas! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! hay un láser, vamos, cayó eh no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una sigma a suera! ¡Suscríbete! No, es un equipo contra mi, cabrón. Bueno, segundo lugar. Bueno, está mal. Ya nos van a dar... Nos van a cruzar un nivel de golpe, güey. ¡Ey, se agarró la arena, viven! ¿Cuáles explotan más fuertes? ¿Las minas o las... ¿Las qué? ¿O cuál? Las minas que yo sepa hacen más daño, pero tardan más tiempo en explotar. Sí. Y las otras son automáticas. Las claymores. Ajá. Inmediatamente, pero hacen poquito menos de daño. Pero es inmediato. No hay manera de que se salven en caso de que la toquen. Ajá. A veces, si puedes, miñero, pon claymores a lo loco, güey. Si nos estamos yendo de ese lugar, deja una claymore, güey. Con una de esas le pegas un chingazo a alguien, güey. Sí, güey. Sí, se la pega. Ahorita voy a ver que tenga auto reabastecer, güey, para que se me estén llenando. Eh. Ese sí. Siempre ten reabastecer y ghost. El reabastecer es el tercer cuadro. Y el ghost es el cuarto, güey. Sí. Ay, estuvo adrenalínico, la neta que sí, güey. No, no vamos a jugar a Oclast. Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Cuento, nos falta para, para que, para que se acabe el juego. No sé, güey. Todo depende eso de nosotros, güey. Si las, si la armamos bien, güey. Puede ser, es que son, creo que nos quedan como unas seis misiones, güey. Ah, no mames. Yo pensé que tres, ayer habían mencionado que tres o dos misiones nos hacían falta, güey. Es que, fíjate. Es que hay misiones que las podemos hacer en 15 minutos, güey, 10 minutos. Pero si nos están mate y mate, güey, podemos tardar hasta media hora, güey. Es una chinga, güey, saber cómo terminan, pues. Ok. ¿Y aquí hay, miñero? Es reabastecimiento, ¿no? Sí, reabastecer en el tercero. Y fantasma en el cuarto. Ahí está. Ahí me escuchan? Sí, güey. Ah, ok. Se me cicló la compu, güey. La de stream. Se me quedó congelada, güey. Se me congeló. Magi, güey. Entonces dije, a lo mejor ya no funciona el audio, güey. Ok. Qué pido a la versia, güey. Se me cicló, güey. Era la rola, güey. Estaba demasiado bonita, güey, para... ¿Cuál fue la rola, güey? No, no sale. El apoyo incondicional. Vale. ¿Vieron eso? Como que se tardó en poner audio, güey. Qué weird. No he hecho ejercicio, plebe. Si ya se acerca, güey. Mi pinche boda, güey. Va a estar bien cerrado, güey. ¡No! ¡Le fallé la cara, cabrón! ¡Lo pude haber matado! ¡Shit! Se salvó ese cabrón, güey. Por un pinche micropene, güey. De distancia hacia arriba, güey. Que el gangulo lo hubiera dado bien, güey. Un micropene, güey. Lo hubiera matado, güey. Ay, me duele. Me atacaron, güey. Entre dos, cabrón. Y los pude haber chingados, pero el shuriken no le pegó, güey, al vato. Andale, ahí están, güey. Vamos a romperle ese lano, güey. Esta pinche arma, ¿qué, cabrón? Esta pinche arma no es la del gulag, o sí. ¡Shit, güey! ¡Shit, güey! ¡Ah, yo voy a hacer este pedo, güey! Según yo, en el gulag me dieron la AK-74U, güey. ¿No me dieron esta porquería? Ya me checo, güey. Voy a checar el clip, güey. Según yo, me dieron la AK-74U, güey. No me dieron esta pinche bullfrog, güey. Déjame verifico, güey. Eso quiere decir que... Que yo no tenía que ser... ¡Yotado! A lo mejor sí me dieron esta porquería, güey. No me dieron, güey. No me dieron la porquería esta. Yolgur. ¡Ah! Güey, la minivan, güey. Tira bombosa. Tira mierda, güey, güey. La neta, güey. Tenga más mi semen, güey. Desde a donde, güey. Mata, tienes que vivir, vale madre, tenemos que ganar esta mierda No, me enojé bien perro Va, yo lo salvo, no se preocupen, yo voy a ganar ¿Vieron esa jugada? ¿Por qué estoy viendo con un chingo de retraso esta madre, güey? Uy, ahí está, ya salí, les dije que yo iba a salir Sí, ahí está, bueno, ahí la gente, no, sí, cánteme, ahí los iba a hacer Sí, creo que yo todavía tengo dinero, eh A ver si tengo como packetloss, güey Pero son de los que me aparecen un chingo de números, güey, no les ha aparecido No, mata, pues es que en todo el mapa hay gente, güey Pero dentro de la cucha de pieza así ¿Dónde? ¿Puñero, vea? ¿Dónde? 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 ya mira ya se puede revivir hay que comprar el drop wey con el dinero del minero yo se acepto wey porque ese wey se queda va a ir colgando en una pared y lo mata si pero esta todo muteado peor aun pa que ah wey pa que? pa que lo revivimos wey ya se puso a bailar pa poner un poquito me cague wey el minero de repente wey lo escucha aquel lado de mi wey yo tengo paquitos por alguna razon wey ahi viene ahi viene wey ahi viene 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 la que te mantiene eh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tenemos 15 de 16 eh pero ya sale el drop agarren municion antes de que se vayan wey agarren municiones y ya para llegar alla wey y posicionarnos municion, plaquitas, mamada y media wey dame, dame poquito wey lo tengo voy agarrar otra yo municion y puedo otra de esta mamada ahora si el minero sigue muteado si, si se sordio wey, se sordio wey la mamada si esta haciendo pa apure wey entonces entonces en vez de que le hayas donado 10 le donaron unas 20 no osea wey, por alguna razon wey tengo que los internet padrino, que yo estoy bien eh, estoy toda mal si, si te creo te pidas viñero chate hijo chate hijo te salvaste de mi wey chate hijo chate hijo le meme le meme le meme le meme chate hijo chate hijo chate hijo chate hijo vale como doble kill pinches cabrones wey son peores wey que los camperos que hay un día wey me la peló al pinche a donde nos iremos wey esta pinche tormenta pedorra no se van a cerrar para ca ahorita está tranqui con el bertho vámonos a la división wey de ahi vamos tenemos mil claymores, mil mamadas ah mira ahi van saltando gente wey de esa ahi aqui estan wey no wey la cague wey la tengo en single shot wey mami era malisimo para jugar el wey este era un deber wey yo no creia que si hubiera nada yo me dijo que ya se las ahhh mierda ahhh 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 ya estan con todo o si ahhh 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 como siempre wey vale que hay que darle una mas wey me parece me quita el packet loss ahhh a ver si ya me chiche mata ya te desuelas a las 4 de la madre no puedo wey he dormido bien de la verga pero pues eso que es nuestra culpa wey a mi me vale verga lo que ya sabes cual es tu chamba wey si comer comer cagar dormir y jugar si wey que pedo wey no mames igual hago videos wey hago 15 reels al mes y hago 5 videos normales no lo hace tu editor wey no wey ya me estoy quedando tan jodido que la mitad de la chamba ya la hago yo wey darle el video al vato wey que bueno y aun asi sigue sin echarle huevo si si le estoy echando padre en que video sales wey oye mi yo ya hiciste la dieta charra en que video sales en que video sales besito en el sindicara lanzando un beso tu no trabajas en ningún video que que te refieres wey en que video no es que una cosa es yo trabajo un video a yo salgo en un video osea el miñero sale en un video el miñero trabaja el video porque el estudia prepara las lineas pero por ejemplo tu nomas le das un clip de tu mismo stream realmente no estas trabajando un video wey pero es exactamente la misma mamada porque este miñero wey agarra clips wey y los mete y ya los narra wey yo nada mas agarro de de mi contenido para editarlos pero no los narras wey osea no les haces nada osea me refiero que tu agarras tu propio stream y ah esta parte me gusto echatela wey asi que es mas facil wey si claro oh valen verga que nada nada les embona perros todo por eso para acabar nuestra partida si me voy a ir a la verga eh ya no es mas ya no vas a hacer clips wey asi sencillos tienes que tu salir presentando tus clips si cabrón no mames wey pichi mata dice plebes le subio un tiktok de las mejores armas y pone el yo digo que el mono que habla de inteligencia artificial wey es que el yo ya esta bien guango wey pinche mata wey le entra todo mi rodillota wey que salgas tu digas esto es la nueva clase que tizoc te ve no puede juntar porque son cackers el yo te quiere pinche quiere ser tu manager wey sabe tu potencial si mi hijo si tu si tu trabajaras los videos te fuera mejor wey osea tu no sabes que el pinche yo tiene una visión acá de pinche empresario wey si wey acuérdate que el el cien por ciento de todas las personas guarzoneras consejo de videos de este miñero porque le va de poca madre la la neta fíjate osea cállate ya yo fíjate hay una hay una cosa wey que tienes que entender wey el miñero cuantos millones de seguidores tiene wey tengo uno en youtube primero dios wey no mames ojalá ya me llegue entonces es muy diferente wey no pues es diferente wey tambien mi chamba de streamer si wey pero por ejemplo lo que le digo al mata el mata no trabaja sus videos cuando trabajas el video wey te sales del cien por ciento de gente de warzon warzon todos pagan wey todos pagan un editor y literal hacen eso wey de que hey subeme las jugaditas subeme esto pero nadie lo trabaja wey nadie nadie el cien por ciento de los que están haciendo el contenido aquí de warzon yo yo por ejemplo los videos que estoy haciendo recientes estos de que voy a hacer reviews de juegos críticas y cosas así de películas a esos yo los hago wey si yo estoy haciendo ya videos donde salgo yo wey ya quiere que salgas contigo cabrón te esta invitando si ya vi esto es matas y tu si wey ya hablando en serio si obviamente se trabó wey ambos tienen ya su publico cautivo wey y si obviamente sigue siendo una chamba que esta chida wey y el agarrar un ver las mejores partes editarla de manera graciosa hacer tal se traba mucho otra cosa wey otra wey otra cosa wey si si es diferente wey y si si tienen pero pues es cada quien wey pues el pinche mata si esta gusto así pinches pulgas wey si si te esta dando wey pues chingon wey entonces tu ya vas a estar haciendo wey ya viste el pinche yo por eso ya anda de de creativo no es que yo tengo tiempo que hago los videos wey pero cuando me dio la hueva wey de no hacer wey pues yo hacia eso de que ah puedes hacerme este video pero si te gana la hueva wey se queda uno wey estancado junto con todos los otros que estan solamente perdiendo cada vez mas gente wey eso si porque no hay uno solo de Warzone wey literal no hay uno solo de Warzone wey que haga otro contenido wey si no y aparte de lo que te mata tambien tiene aparte de... bueno y también tienes buena voz wey si luego a ver si hacemos contenido wey me dedo un chepoto ándale eso si se ala vertebra wey Se le traba al minero, güey. No mames, ojalá la versia, güey. Sí, güey. Tu squad mate ha fallado. Están regresando a la base. Sí, güey. Están regresando a la base. Eso sí, güey. Acaba un video a la semana. Hay un video que se editando. Eso sí he estado viendo que ha estado muy constante. Sí, güey. Justamente... Pues igual... Te debo de cantar. Te prendes cabeza. Pero te cae el 20. Por ejemplo, aquí... Si de repente... Estas madres que últimamente... No he estado. Pero ahorita así de la nada... Sí, ahorita estás motivado. Pero como dices, ¿no? Te baja, güey. Y te deja, güey. Te tumbas, güey. Te bajan los ánimos bien rápido. Sí. Ay, güey. Me faltan mil pesos. Yo, por ejemplo... Cuando hacía videos curados... Me daba satisfacción, güey. Pero sí llegó un punto donde me dio hueva y dije... No, ni madres, güey. Si no me salgo del... De lo mismo que hace todos los... Guarzoneros de aquí de Facebook, güey. Ah, bueno. Eso sí, güey. Eso sí, güey. Pero si te das cuenta... Te tiene que hacer ya. Si la gente ahorita, güey, que Facebook está decayendo cada vez más en streamers, güey. No empezamos a hacer, güey, ese toquecito, güey. Diferente, güey. Vamos a valer un kilo de riata, güey. Sí, pues eso es justamente, güey. Eso es justamente el pelo, güey. Eh, últimamente he visto como siete streamers, güey, que se salieron de la parte de videojuegos. ¿Saben para hacer qué, güey? Los típicos videos de que... ¡Eh, gana, 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 gana! ¿Escuchó alguien acá a la izquierda, güey? Cabrón. Escuchó otro paso aquí, güey. Sí, caí en la tienda para revivir. Sí. Ah. Ahí estaban los tres. Por si nadie salía, güey. Estaba diciendo, güey. Fíjate, el contenido que ahorita están haciendo un chingo es el contenido del tipo del wefere, güey. No sé si se han dado cuenta. ¿Ustedes saben quién es el wefere? El wefere es un vato, güey, que te dan noticias de cualquier madre y nomás pone su voz, güey. De que les voy a contar la historia de la torre de París. Y empiezas a contarte la historia de París, güey, en cinco minutos. Tres minutos. Sí. Sí. Pero por ejemplo, fíjate, el güefere, ¿no te acuerdas de él, tu bata, güey? ¿Del güefere? Sí, sí, me acuerdo. Hasta jugamos con él todo el rollo. Ese bata, güey, tiene pinches morros. Tiene como 30 morros trabajando para él, güey, por así decir. Y le dan todo, güey. La historia, güey, todo lo que tiene que decir. Y él nomás la lee y le editan todo el video. Y ya, güey, pinche Facebook, güey, lo hace viral, güey. Y un dineral, güey. Y ahorita los streamers de aquí de Facebook están pagando exactamente eso, güey. Sí, checa, checa. No, te estoy diciendo que los streamers, güey, de aquí de Facebook... Ya la están haciendo eso, güey. Es lo único que ya están haciendo. Están tratando... Están tratando de nomás monetizar, güey. Ese tipo de contenido, güey. Porque ya no les está pegando, güey. Sí, pues es que tienes que renovarte, güey. Es como todo. Sí. Sí. Sí, vale. Ellos están aquí porque los divierten. Porque es un buen entretenimiento. Pero el momento en el que ya no los divierta, ya no los sententengas. ¿No les dejes algo? Sí. ¿Una reflexión o algo? Sí, sí, sí. Se van con el minero, güey. Es que así es el cerebro. Bueno, nos aburre todo. Ustedes mismos veanlo, güey. También ustedes seguían, seguramente, algunos fiches de contenido que ya nos siguen, güey. Y no es porque hayan dejado de ser buenos los cabrones, pero los muchachos ya no se... Relocating the safe zone. Nos utilizaron, güey, ya... Fíjate, hay una cosa que yo sí noté de eso, lo que tú dices. De que el contenido, por ejemplo, del gaming es súper celoso en el aspecto de que antes, si alguien subía gameplays, tipo el Rubius, tipo el Germán, juega Germán y esos vatos, antes subían gameplays. Y, güey, súper millones de vistas, ¿no? Ah, mira, aquí hay uno. Aquí hay gente. Ahorita les sigo diciendo. Abatido desde atrás. Ah, fuck, güey. Y, por ejemplo, esa raza, güey, que es como ya, por así decir, desde la era de los dinosaurios, desde que empezó Facebook, YouTube, güey. Pues ya, güey, la raza, güey, tiene 15 años más, güey. Ya es diferente el contenido que van a buscar, güey. Y por eso muchas personas de esos vatos dicen, no, a la vercia, güey, ya mi contenido no pegó, güey. No, güey, es que ya crecieron, güey, hace 15 años así, es haciendo a lo mejor el mismo contenido, valió madre, güey. Sí, claro, güey. O debes de captar a los nuevos que van creciendo. Ándale. Y, pero, puta, la audiencia nueva, güey. Yo no le entiendo a la audiencia nueva, güey. Sí, pero, exacto, pero es diferente porque esa audiencia nueva... Ah, ese tetrabón, que esa audiencia nueva, ¿qué? Esa nueva audiencia va creciendo con sus nuevos influencers, güey. Eso sí. Y van aprendiendo todo así, natural, güey. Ajá. Pero, pues, es fácil también, nada más así, irte a comprar un poco, güey. Pocos, se comprarán 100%, ¿cierto? Sí, claro. No, pues, vamos a entender de lo que están hablando, ¿todo? Por eso aquí la ventaja la tiene el bata de su juventud, güey. Pero, pinche, actitud de anciano y co de la verga. Sí, le vale madre, güey. Siempre te quieres dormir bien temprano. Sí, güey. No mames, lo que todo es por eso. ¿Cómo te la jalas? ¿Con dos dedos o con la mano? Güey, con las dos manos, hasta con una pata. A la versia, güey. No mames, y uno con pinzas, güey. Sí. Ahí tú tienes un chingo de ventaja, mate. No te estás dando cuenta del potencial. ¿Ven el volador este de Papantla? Pero ya verán, a ver si ya todos son. Pero lo estaré hecho, güey. Sí. Aunque sea una vez a la semana, güey. Una madre así, güey. A hablar de las cosas que pasaron en la semana. Sí, güey. Lo chido de... Me mata y yo, es que estamos en la misma ciudad. Eso sí. Es dar de frente, güey. No sé, hay que rematar a ese güey. Dale por el ver. Puedo ver los árboles, cabrón. Cuarto. Ya me ha quedado nada más así, en su cabecita. ¿Y el otro? Abatido. ¡Uy! Los mataron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Finished. ¿Aquí hay gente? En donde les marqué de rojo, sí hay un humano, ¿eh? Ahí está, salió. Abatido. Casi lo remato, güey. No sonado, que se revivió. No, 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 no empujes mucho, Marta. Ya sabes que puede haber otro vato ahí, güey. Ya me voy a regresar. Bien, 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 bien. Es un pate de guillita, hermano. ¿El láser? ¿Hay un láser ahí, güey? ¿Son de ustedes? Ah, sí, 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 el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Deberíamos de programar algo así, güey. Un mini podcast, güey. Empezar de a lo pendejo y después irle agarrando forma, güey. Ahorita que podemos equivocarnos, güey. Es que tú ya eres una estrella, güey. Fíjate, miñero, que tú has de ser como yo, güey. Tengo, por ejemplo, como cinco cosas planeadas y no termino una, güey. Pero no, yo sí ya, o sea, por eso, por ese tanto. Entonces, ahorita, pues, mi prioridad, pues, obviamente, económica, pues, ya no, güey. Pero, pues, así voy armando inversiones para extender mi negocio, güey. Pero, pues, es que lo que uno debe de ver, güey. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eso sí. Si nos vamos para acá, se ve que la zona va para allá, güey. Está bien lejos, pero vamos para allá, güey. Ah, es que, güey, fíjate, güey. Ya sabes cómo tiene el pito, güey. Y lo tiene raro, güey. Lo tiene como bien cabezón, pero delgado y cabezón. Así como si fuera un champiñón. Así como un hongo. Entonces, a mí se me hace que el tipo del pene del mata, güey. Como es único, güey. Yo digo que sí, mucha gente lo vería, güey. ¿Qué pasa? No, 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 no. Costa, UAV, en el frente. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué dejas estar mamando, Pedro? ¿Cuántos tienes? Tú, yo. Con todo el equipo, está en la pinche torre, güey. Todo el equipo, güey. ¿Tienes que salir hasta allá? Sí, ¿verdad? Hasta acá, pues puede ser un lugar más enfrente, güey. Pero quiero ver cómo puedo salir de aquí, güey. Ahí va, ya salió. Sí, contigo. Si, vámonos para acá, güey. Esta casa, güey, por ejemplo, güey. Si los podemos chingar, güey. No más, biche, aguante. Tiene un paro, güey. Para poder escapar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, yo creo que... Mira, por acá me preguntan en el chat, güey. Me dicen, no, yo también quiero iniciar un proyecto, güey. Me da pánico a Jenny. No tenemos miedo. Sí, sí, sí. Y hay una cosa que nos pasa a todos, güey. El miñero lo ha de sentir. Si no te lanzas, va a llegar un punto de que a lo mejor en dos días, otro cabrón te ganó la idea, güey. Ahí me pasó un chingo, güey. Estoy haciendo un video. Hace poquito me tardé como cuatro días haciendo un video, güey. Y de repente salió un cabrón con muchas ideas similares. Es el video, güey. Ya me iba a ver como copia, güey. Güey, escucho aquí por acá el micrófono. Ah, güey, es que ahí está un equipo entero, miñero. Viene, 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 viene. Oh, 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 no. ¿Dónde estás? Aquí, güey. Está acá arriba, güey. Vente para acá, vente para acá. Oh, diablos, güey. La verga. Viste tú. Viste tú. Viste tú. Oh, my God. Oh, Dios mío. Oh, güey, me cagué, güey. Sí. ¿Qué? 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 Across the window, like, it wasn't showing the throttle there. No hay nadie en la tienda, yo tope cosas en la tienda. El mato es el que sí puede ver, pero estaba un poquito complicado el pedo. Quedo revivido. Ya, gracias. Your team has entered the safe zone. Aquí pusieron humos y la versen, ¿eh? Había gente echando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está en el techo de esa casa? Abajo, abajo de la casa del puto rojo. No tengo armas, no tengo nada. A ver, déjame tiro las mías, porque me las, si no, no nos va a agarrar. Les tiro tres más. We got armor here. No mames, güey, ya valí madres otra vez, güey. ¿Dónde? ¿Y salí por mis cosas? Están enfrente, güey. ¿Qué? 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 ¿Más que los 5, ¿no? Sí, güey. ¿Viene un airstrike? ¿Te mandaron precisión, güey? Valió, madres. Te salvó, güey. No, no, no. Espérase, espérase, güey. No, mames. Qué chingón, cabrón. Izzy, I got you. Es que salí por mis armas, güey. Ya las tengo, güey. Bueno. Tenemos unos cabrones de frente, güey. Sí, güey. Ahorita se pueden hacer muchas cosas, lo mismo que se hace así... You can drop you into the area Watch this Okay Okay Hey, como ya hay banda con nosotros, eh Escuchan pasos aquí con nosotros, wey Yo creo que están en el techo O alguna madre, sí, wey Y la zona está cerrando, wey Yo creo que nos podemos mover en caliente, wey Ahorita que se están peleando, wey Bebé, súbase acá conmigo Y vámonos para adentro ¿Pero dónde estás, wey? Por arriba, por esa mente Por el agua, o sea No, 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 o sea Pero aquí yo tengo salida, pues a gusto Aquí se escucharon como que alguien estaba cargando armas, wey No veo nadie Mames, cabrón Me atorré las piedras Wey, no puedo Wey Se mamó el pinche fuego, wey Lleguen, 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 pleos No, 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 no No, 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 no Enemy soldier incoming Estamos bien Estamos bien, horrible aquí Toda esta pinche madera Traspasan las balas, wey Pero creo que Creo que es buena posición, eh Creo que es buena posición Se están tirando los de acá, wey Un B2 de allá, wey De lejos, wey Se están muriendo todos esos, wey Aquí atrás, wey Aquí atrás hay uno Vamos, vamos, vamos Aquí atrás hay un B2 de acá El fight es finished Abatearse de punto de todo ¿Verdad? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué ha funcionado hasta ahora? Aquí hay banda de esta casa también El dron de Dinkga Aquí hay gente abajo del puente Aquí aquí donde estoy Mames, cabrón, ¿cómo no va a pasar la pinche bala, mamón? No, güey, no tengo... ¡Venga, madre, güey! Güey, ni una bala mía pasaba al agua, güey Ni una bala mía, güey No quiere jugar uno Una partidita del otro Son como 10, 15 minutos, güey, por chompa, güey ¿Cómo es mejor esto, güey? Ya se pudo sacó ¿Cómo? Ya llegué a Platino Ah, güey Pues vamos, si quieren Aunque sea una partidita del otro Buenas noches, buenas noches Buenas Buenas, buenas ¿Cómo estás, sabroso? Todo bien, todo bien Buenas noches a todos Está bien aquí a la tarde No sé si van a jugar Aquí andamos ready Pues sí Pues sí Dice el mata Que hoy va hasta las 4 de la mañana, güey Yeah, man Que durmió chingón, güey, dijo Ese güey es mi héroe, güey No duerme Sí, güey Toco paniza y venga otra vez Niza Puro power nape el mata 30 minutos y ya está listo 15 horas, güey Pudiendo lanzar minas abajo del puente Pues no, como que la puedas lanzar la mina abajo del puente Pues no, es como que fue una pelota, ¿no? De que, ah, la voy a poner debajo del puente Porque la tira como si fuera frisbee, güey Y no hay mucha distancia que puedas hacer, güey Con el pinche chingar esa, güey Vale, ya estoy dentro ¿Qué the fuck, güey? Ya te me metí y me sacó, güey Me verifico qué pasó, güey Tú eres bueno, personificado Bien, bien Vamos 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 dentro estoy bien no sé por qué me sacó y me dijo que se desconectó el server no falta el metal wey que se vende para que lo inviten a ver me escuchan adentro del juego no escucha eco eco no escucha todo bien para qué son tres capítulos de rayon a ver déjenme le digo por disco y las últimas pruebas son cuatro o sea hacemos tres y ya entran las últimas pruebas las más desafiantes la cosa es de que si lo vences te resetean todas puedes volverlas a hacer pero usted te quedan todas tus habilidades todo lo que has comprado oye ya están todos ya me gasté todo wey ya ya no tienen tickets todo ya nadie tiene tickets esto para picarle porque si es importante que tengamos lo más que se pueda de habilidades listo todo listo es que está raro según yo era el warzone pero la reticción se pasó de verifico en la velocidad y con esto me voy a pero se llama diferente venga 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 y quiero tener una internet de sobra que me haya sacado óscar óscar también muchas gracias por el sub de regalo wey se te agradece tu corazón y frank polaco a lo mejor fue el que lo recibió muchas gracias por eso ostia yo ya tocan los wins oye yo ya hiciste la dieta que no me pude unir quien sabe que pasó eh si no le cargo el dinero eso igual es a la madre a ver wey entonces me salgo de nuevo abandonar la instalación ah no es abandonar prueba parece que se desconectó el server del miñero me sacó hasta el fíjate ahí creo que ya no te deja si estamos a media partida creo que no te ha de dejar regresar Cuídate, a mí me sigue desapareciendo Que estás en el equipo, miñero Pero... Ándale, ven, a ver, chécale Oh, ahí está tu personaje brilloso Pero nos salimos de la prueba Por si acaso Ok, ya estoy aquí, güey A ver, ya le volví a picar, güey Ya me muteo del Discord Ok Ahí está, miñero Venga, con todo, ¿eh? ¿De cuántos me hace tu internet? Creo que de un giga o una madre, sí El mato hoy sí le echó huevos a la marucha No mames, no No Mata Mata Buenas noches, ¿me escuchan? Mata Hola ¿Qué pasó, güey? Confirmo Oye, güey ¿Sí me escuchan? Sí ¿Le echaste huevos a la marucha? Achis ¿O no? No, sí, no estoy comiendo moruchan Ah, aquí me está Es que yo, a mí me gusta comer moruchan Y le pongo huevos así como estrellados Como para que se vea ramen Como ramen, pues, ¿no? ¿Qué? Mucha gente viene acá, güey Pues es que ¿Y si te sabe? Sí, 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 sabe bien rica Es que a veces tengo pedacitos de carne, güey Yo a veces tengo pedacitos de carne Y con dos huevos estrellados Una maruchan y los pedacitos de carne Me hago una sopa ramen Normal, pues, ¿no? Literal Y aquí me pusieron Ey, hoy el mata comió maruchan con huevos ¡Ey, a la vercia, güey! Otro que hace lo mismo, dije Me emocionaron de ok Ah, pinche raza chismosa, güey Andan diciendo que la verga del minero Sabe a chocolate, güey Eso sí, güey Esos vatos chismosos, güey Ni comida me he comido los huevos de mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la madre, qué pedo, güey! No, pero yo grabé, güey Ah, con razón, ya sabe la gente, güey ¡A cabrón, sabotear el aislamiento, güey! Envivos más fuertes, activo principal letal ¿Qué es eso, güey? No sé, pero suena acá Aquí está la pinche gasolina Es el de atravesar toda la pinche gasolina, güey Miren, ahí te sale el generador, güey La gasolina y el generador, güey Pero el problema es saber cuántas puertas están selladas Ese es el pinche pedo, güey Ya ve, lo voy a arreglar yo porque tengo el de caminar rápido con el generador, con la gasolina A ver A ver Entonces Ah, sí, normal, güey, mira Pero sí hago ruido El pedo es que sí hago ruido, güey Sí hago ruido No, yo no, güey, yo no lo sé No, mami Y fue lo que les dije, que gastaran sus pichis tickets, güey No mandan a voy a dar metal para que veas cómo son, güey La verdad, sí hay que, sí hay que buscar, sí hay que buscar el... Ese es ciego, ese es ciego No hagan ruido, ese es ciego No, hasta el usted, ¿te llegas? Qué rico Sí, dicen que son letales los enemigos Los enemigos principales son letales, dice el juego al principio Así es Necesitan irse despacito, güey Eh, venga tú Mata, güey ¿Puedes rodear hacia acá donde estamos y abrirnos esta puerta secreta, güey? Aquí te la marco, güey Es puerta secreta, güey Chingue a su madre, güey Chingue a su madre Vete yéndose al miñero, güey Velo ladeando agachadito al ciego, güey No la abrió, güey, no la abrió, no la abrió Ahí voy, ahí voy, ahí voy Fréguense Oye, a ver si puede, güey Voy por venir a grabar, señor Vete, güey, no creo No voy a ir a grabar, ahí estás Oh, oh, va a salir aquí, güey Mata, escóndete aquí Escóndete por aquí, güey Puck, 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 puck Va a salir aquí, güey Palió, madres ¿Te vio? Venga, venga, venga Venga Así, nos respiramos los pedos, güey Yo creo que sí se pasa, güey Baja Ya se escucha el corazón, güey Está cerca de alguien, güey Ya se fue, güey Oye, se escucha a alguien corriendo Lo escucha a alguien corriendo No 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 Aquí se puede esconder uno, güey Viene, güey, güey, viene el metal Metal fake, metal fake Pase aquí, güey Pase aquí, güey Pase aquí, güey Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Espera un poco Se pasó de largo, güey ¿Viste, güey? ¿Qué es, güey? Güey, ¿cómo? No mames El pitudo no me vio, güey Le pasé de frente ¿Pero qué no es el ciego? Yo Acá conmigo está el ciego Yo 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 Smeles No 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 ¿Qué es eso, cabrón? Mami, eso es un pichotín. Me la echa el mata, si te ves, estás bien despierto. Cachadito chiquito. Pues sí, pues sí, vamos para largo. Usted estaba chico, pero... Sí, estaba chico. Ahí el marqué, ¿dónde están, eh? Toma, me llegué al generador, cabrón. Ok, déjame, echo la gasofa. Es que creo que si echamos la gasofa ya no más es huir, güey. Debe ser porque aquí lo escucho, güey. Tiene otra gerinda, mira. Uy, a mi derecha. Ahí viene. Va sobre ti, güey. Oye, no hemos recolectado los pósteres, güey. Nos va a salir bien baja la puntuación si salimos. Yo también estoy escondido, ¿eh? Estoy esperando que se calmen un poquito las aguas porque ya abrí las puertas para ganar. Está conmigo, el electrificante está conmigo. No sé, güey, se puso bien drástica, ¿no? Ah, ¿ustedes escuchan la música? Yo también lo escucho. Sí, güey. Ah, ok. ¿Se creen que ya estamos cerca de mí? No, güey. Es la música, así que ya nos va a tardar la rienda. Hay que salirnos de la prueba ya. ¿Se van a irnos moviéndolos al principio? Pero es que... Sí, güey. Yo, por ejemplo, ya estoy en la salida, güey. Pero no tenemos los pósteres, güey. No nos irá, van a bajar mucho la puntaje. Hay que buscar los pósteres, se me hace, güey. Literal, yo ya estoy en freno. Vámonos a ver si los pósteres, si no las repetimos. Porque les hicimos morir bien rápida, güey. ¿Por qué estaba bien rápida, güey? ¿Hacia dónde es, güey? Hacia dónde estoy yo. Acá hay una... Acá hay también. ¿Por qué crees que no aparece tu nombre conmigo, güey? ¿No ves el punto que marqué? No ves el jump. Vete a la verga, güey. Se ve cuando tocó, güey. El ciego. ¿No ven mi marca? Ah, ya la vi, ya la vi. Por aquí se entra, güey. Por aquí se entra, güey. No, 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 no. Te lo voy a poner un poquito más, güey. Aquí, güey. Con que llegue a ese punto, ya me van a poder ver, güey. Uy, aquí hay un póster, güey. Ah, aquí está el miñero al lado de mí, güey. Ah, ya cae yo. A esta puerta la abre cada ciento de tiempo, ¿no? No, 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 no. Aquí tengo otro póster, güey. Nice, güey. Ya tenemos tres, güey. No, o sea, es que si voy a... Voy a seguir... En lo que llegan voy a seguir buscando, güey. Viene, viene, ahí viene. No mames. ¿Te vieron? Sí, güey. Escucha su voz. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Este, tudo, güey! ¡Este, tudo, güey! ¡Este, tudo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, no, güey! Yo lo vi, 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 yo lo vi. ¡Ja, ja, ja! Me la clavé, güey, durísimo, güey. Y pudo haber salido con una plus, güey, se me hace, güey, por salida de cinco. Ya tenemos cuatro de cinco, güey. Ahora el pedo va a ser encontrar la pinche pistola revividora, güey. No hay nadie, piche, vente. Dirigían tras de mí, en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta. ¡Vente, vente, 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 vente aquí conmigo para poder abrir esta puerta, güey. ¡No, mamis! ¡No, mamis! ¡No, mamis! ! ¡Keepirle con esta mierda! sociedad demographics 2015 people observen sp No mames, le picaste Nos dan dos minutos para salir No, no Siempre que le picas te dan 180 segundos Para salir Pero entonces dejamos al minero Yo por eso no fui y le piqué Y el pitudo está ahí como trabado No wey, no va a salir El metal no creo que salga Está yendo al sentido opuesto A donde Donde marcamos las cosas Es la única salida No hay otra salida No existe otra salida Más que donde marcamos Voy para allá Voy para allá Vamos a hacerlo otra vez Pero si todo salió bien Me mataron a mí El minero Ahorita que ganemos A ver si le dan la experiencia A menos de que vayamos A revivir al minero Pero ya no hay tiempo Tenemos que buscar la pistola Es que si no le hubieras picado el botón Pudiéramos buscar la pistola Y hasta los pósters Nos faltaba un solo póster No hay pinche don El metal ahorita Que lo agarre de regreso Conviene en él ¿Cuánto tiempo queda? Aquí no se puede ver Como un minuto Cacho Donde marqué Por ahí va a haber un hoyo Por donde marqué Por ahí hay un hoyo Es el único hoyo Que puedes entrar Quedan 40 segundos Quedan 40 segundos 30 segundos Esa güey La mina está bien rota Güey La neta Dura un chingo de tiempo Ahí viene Ahí viene güey A toda madre güey Let's go Vámonos No mames güey Che metal de puro milagro Me habían campeado güey Haz que este cabrón güey ¿Ve lo? Te digo güey Ve más Que fue lo que me salió mal cabrón No mames No mames Nada güey 1-1-1 1-1-1 O sea nada güey Nada malo El peor es que no agarramos El extra güey De los posters güey 38 Nivel 15 A ver ¿Pero te dieron experiencia Miñero por pasarlo? Sí No creo güey 175 creo No hay motas Se beberán Ah no sí No 300 güey Ah no No te lo dieron Para completarlo Te deben dar 750 güey Sí pues a mí Sí me pareció 750 de experiencia Más nota Que agarré 75 Ándale Ah no pues sí Te los dio güey Mira Te dan menos Uno por Por abandonar al colega 300 en efectivo Ah ¿Dónde dice eso güey? Que es un poquito Lo que no nos Lo que nos quitan Fíjate No hicimos Ni los posters Y abandonamos Al miñero Y fíjate Y no tuvimos Muchos errores Y aún así Nos contó Muy bajo La calificación Al final ¿La quieren volver a hacer O nos vamos a otro? Bueno De estar cargando ¿La quieren volver a hacer O la intentamos Para que miñero La pase también? Pues si quieren otra Como quieran Pues estaba rápida Yo por mí la hacemos Sí Eso sí está Eso sí está rápida Pero pues ya Lo mismo güey ¿Crees que algo Necesite Por hacerla? ¿Por hacerla? Sí güey No lo puedes vencer Si no la tienes Sí Ah pues si quieren güey Eso por rápida güey Sí Estuvo chingona güey Rápida Nada más que entonces Hay que enfocarnos En lo que yo llevo La gasolina Hay que ir bien escondidos Poster Es que con tu DC Es que esa madre es la ¿No le belearon? Si es que alguien Tenía para le belear No No Yo ya le beleo No tenía para le belear Ah ok No yo no tenía Para le belear Ok Pero Esa con la que caminas rápido Casi casi hasta puedes correr Güey ¿No? Sí Lo malo es que cuando Ustedes por ejemplo Si la tienen esa Perdón Si no la tienen Cuando agarran la gasolina Y caminan No hacen ruido güey Y cuando tienen la gasolina Y caminan normal Sale Sale que hace ruido Venga muchachos Si che puelle Los cuatro juntos Es el mayor puntaje güey Ok Este fue el problema Entonces güey Pero de un yongazo Te mató ¿verdad? Sí Y de hecho Es una de las cosas Que te dice aquí güey Pero fíjate Aquí dice Enemigos principales Te matan de uno Pero yo no sabía Que entonces Es que el ciego Es un enemigo principal güey Y aquí está el ciego Yo creo que en todos Ese fue ¿no? Fue el que te lo mató De uno Yo digo que en todos Son principales minutos Que te salen así Escondido Ah puede ser Como El del gas Pues han de ser La chichona güey La payasa ¿no? El 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 eléctrico Oh pues es que son muy chingos Hasta el pitudo güey Por eso Por eso pues todos Menos Menos el que se hace pasar Los loquitos Por nosotros Y los que se esconden Oh sí güey Están por ahí en el papa Los que están en los tambos Es cierto Y eso Nosotros pero Es que vean Dice activo principal Letal güey Epa que chingo será güey Pero abran estas puertas güey Chequen posters Si es hasta el otro lado Pero fíjense Es el mismo camino güey Ah huevo Aquí hay un poster güey Acuérdense que agachaditos güey Este vato está ciego Y cambió el mapa güey Cambió el mapa Aquí no estaba abierto Esta madre güey Si güey No mames Te mató de uno mata El eléctrico Si puedes caminar para acá Mata mejor güey Pero lo Lo mata El piso eléctrico No lo respetos eléctrico Oiga Gracias güey Esto es el equipo No te vas a ir al círculo Te mueve el mapa Stop resiste Se me va a ir al círculo Tírele Si tienen ladrillo Tírele a este güey Para que no grite Ahí está güey ¿Tampoco no grita con eso? No, se va corriendo No, ya lo agarré yo Necesitamos encontrar la puerta de aquí Que nos va a abrir la daeca atrás No hay puerta aquí Mata, ¿cómo le hiciste para rodear a esta puerta? ¿A dónde se meten? ¿A dónde se meten? ¿Pon dos por tres? ¿Con peras? ¿Con peras? ¿Le peguen al liazo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, cabrón Pues hay que repetirlo, güey Hay que repetirlo en chinga, güey Oye, pero no me sale el repetir, güey No, ya no, porque no, güey Ya está por el movimiento Ya está por el movimiento Ah, pues mira, me remató, güey Me metió el dedo por el culo, güey No mames Ahí está, mira No se preocupen, tengo mina Ahí está Mira, yo no sabía que se veía así El rayos X se ve bien clarito, güey Con nosotros, ¿no? No mames Este güey lo ve todo clarito, güey A nosotros nos salen unos circulitos No, güey Pinche metal, güey El rayos X se ve todo bien clarito A nosotros se nos ve Unos puntitos blancos, güey ¿No lo habías visto? No, güey A nosotros literal Un puntito blanco se ve, güey Los enemigos, los ítems Todo se ve un solo Como que hay un puntito blanco así, güey Como una manchita, güey No se ve ni qué es, güey Y contigo se ve clarito todo, güey Solo se espera que vuelva a recargar No, güey Ya nos mataron a dos, güey No creo que existan dos pistolas, güey Hay que reiniciarlo, ¿no? Vale, dale Vamos, güey No estás vetado, güey Ya me banearon, ¿verdad? Tú eres el hombre ¿Ya se salieron? Porque me está diciendo que la sala está llena ¿Sí? Ya salgaremos ¿Se supone que los saqué? Ya está cargando para sacar Ahí nos sacó ¿Sí lo sacó a todos? Sí Sí Ok Entonces déjemele pico en chinga otra vez No, nosotros hicimos un churrote, güey Haberla pasado fácil esa, güey Que me hace Sí, güey Un pinche churrón, güey El mata no sé cómo me abrió esa pinche puerta trabada, güey Y de volada llegué al generador, güey Nomás cuando me abrió esa pinche puerta, güey ¿Y ahora cómo la abrió? ¿Quién sabe? No sé, güey Yo no sé por dónde entró este vato, güey Es que yo la neta es muy creativo ¿No? ¿Vieron cómo se la abrí? ¿Llamaté? 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 ¡Cámara, mis chavos! De la PC, de a peso ¿Qué pedo? Miñero, pícale, miñero, para sentarnos Para que se la trabada ahí, güey Miñero, pícale Miñero, métete, siéntate Y después te vas a mear Se cerró su laptop, güey Se cerró su laptop Y después te vas a ir, chavos Miñero ¡Au! Ese güey ya se le apagó la PC ¡Ay, nos forzó, güey! Nos forzó, qué chulada, güey Qué pedo, güey Qué bueno, güey, qué bueno Porque a lo mejor había gente trollera, güey, haciendo eso Güey, qué pedo, güey ¿Cómo que no quiero jugar, güey? Güey No sé qué pedo, güey A mí el pitudo me pegó dos veces Y me mató, pero de dos veces No digas Sí, el pitudo no mata de uno, güey El que sale completamente bichi Que se le ve el pito Ah, ya La buena bichi El piluto Mira, aquí hay una pistola, güey Hay que agarrarla en caliente, güey ¿Alguien de ustedes agarra esta pistola, güey? En caliente Siempre hay que tener ya un revividor Y hay que ver qué pedo, ya Sí, cierran otras puertas, güey Ok, voy a ir avanzando Porque voy lento, ¿no? ¿Qué te ves? Ahí hay una propaganda, güey Ahí les marqué un póster, güey ¿Quién? ¿Alguien de usted? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¡Bad donde te ves? ¿Lo ve? ¿Enc champions! ¿Puede que laиса te ves? ¿Encmeno podrán, güey ¿Encmeno podrán, o laa? ¿Encimo,危an 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 ¡Suscríbete! ¡No mames, ese es el otro mata, cabrón! ¡Y mata fake! ¡Oh, gracias! ¡Dame a la ayuda! ¡No mames, cabrón! ¿La gasolina, güey? ¡Me llamaban! ¡Me entardeaban! ¡Ven tu la calabello! ¡No vas a esconder allá, güey! Mientras todo estén vivos, güey. Mientras todo estén vivos. ¡Pierda! ¡Me llegué a matar a nosotros! ¡No, ciudad! ¡Que se empiece a dispersar, güey! ¡No, no, no corras, güey! ¡No corras, güey! ¡Hasta aquí se quita, güey! ¡Mata, cómo abriste esta pinche puerta, güey! ¡Yo creo que se cambió por puerta, güey! ¡Oh, mira! ¡Aquí está la puerta, güey! ¡Está más fácil esta ocasión, güey! ¡Abrirla, güey! ¡Abrirla, abriste! ¡Ah! Ay, voy para allá para abrirles esa puerta, güey! ¡Es por ahí, por donde tú vas! ¿Ves eso? ¡Ven aquí! ¡Sucker! ¡Sucker! Métase, métase, métase en la puerta, güey No, se la peló, güey Le puse el que no puede abrirla Y aquí está otra cerrada Hay una puerta doble en el medio, miñero Falta un solo propaganda, güey Ya casi la dejo yo, güey, en la gasolina Ya voy para allá, güey No, 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 no Ya estoy llamando la gasolina Ya voy a hacer la misión, güey Acuérdense que es conmigo la salida Y falta un solo póster, güey Aquí está conmigo, güey Aquí está El yo, güey Jálale, jálale, mata En chinga, te escondes aquí No mames, mata Escóndete, escóndete Son tres, güey, pero lo tienes que ir al centro Escóndete, te dije Va a venir alguien, güey No, no te ve, güey No, no te ve Sí, me vio ya ¿Qué? No, ¿dónde te marqué, güey? Está en el último póster Acá está en el último póster, güey Conmigo Gracias, gracias No, güey, güey ¿Qué viene conmigo? Está en el último póster ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo puedes agarrar tú? No, porque es una puerta doble, güey Espérame, espérame, truchas No vayan a llevar la salida Es que acá hay un cabrón, güey No, ¿cómo en mi avión se puso? No, güey, corre Corre, te escuelta Vete, güey Se trata de que aquí no me ha ganado Sí ¿Qué pasa, güey? Nos vamos a pasar unas partes Ven por todas las partes, cabrón Ya encontré el último póster, güey Váense a la salida, güey No, güey, ya lo agarró Ya lo agarró el metal, güey Dice, el metal no me lo sentó ya a la salida, güey Ese güey ya tiene el último póster ¿Ya? Lo guarda y que más Vámonos Vámonos, vámonos Espérense, espérense, güey No, güey Ya lo trajó, güey No, güey No, es que hay más Siempre hay como ocho pósters en total, güey No vas a agarrar cinco Para donde estoy Para acá es, eh Para acá es Traten de llegar en mi El Oh, si se sube Aquí está el pitudo y el eléctrico Stun, stun Súbanse, súbanse, súbanse Los stuníes No, me mató, cabrón ¿Quién me mató? No, güey Ah, pues mientras la pase el miñero Mientras la pase el miñero Que la pase el miñero ya con eso, güey No, no, nosotros ya tenemos el score de aquí, güey Tú nomás salte, güey Sí, 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 ya la pasamos nosotros Con que te den a ti, güey, puntaje No, es que se sacrifiquen, güey No, es que se sacrifiquen, que se sacrifiquen, güey ¿Para qué, güey? El mato ya tiene puntaje aquí Ya lo mataron, güey Ya se le murió, güey No, ¿por qué? No lo remató Pero se le desangró, güey Es que según se lo iba a hacer, güey Sí, sí, por eso esperé No, pues ya tengo el score, seguro Sí, güey, ya los tenemos Es lo que necesitábamos Que todos tuvieran el score Para el siguiente Y ahora sí nos vamos al siguiente Vieron bien chiquitos, güey No entiendes, Nero Es para eso Era puro furacán Sí, porque nosotros ya teníamos Ya teníamos como calificación como B, güey Sí, yo tengo B, B plus, güey Sí, yo tengo B, B menos Sí, sí B menos ¿Alguien leveleó? De 32 Yo, yo, aguanta, aguanta Tranquilo Yo voy Yo necesito levelear todavía Ah, güey, eh, perdón O sea, necesito gastar mis tickets Madre mía Él dice que es Mandelón Pero nada No me hace caso En varias cosas Yo tenía amigas Que vivían de renta en la uni Y nunca les revisaron nada ¿What? ¿A quién le estará contestando Mi morra? Ya no sé qué No sé qué estará pasando, bro Se escucha curado el desmare La médula del sirve Al Vegeta Saliendo apenas Cargando Mandelón limpiando el depa De mañana Lo van a checar Se quedó un póster En donde estaban las patrullas Estacionadas Pero ya los teníamos Los cinco pósteres, güey Se supone que tengo todo Nos quedaste a la mina En donde cerraste la puerta Con la valla Vi un póster, güey Ah, güey A ponerles un poquito Más de atención, güey Para ver si salga Otro póster, güey ¿Ya todos Ya no tienen tickets? Ya Ok Yo no tengo tickets Esta tiene Un punto Más de dificultad Que el pasado A ver qué chingado sale, güey Cuando lo vea Darlo por hecho ¿Qué? A mi bebé Ah, cabrón ¿Qué está pasando? Mi Jesus El jueves pasó Salí en el en vivo Y le agarré las pompas No me gusta tomar coca Pero está de Hoy Está buenísimo Amor Tomate coca Wow La primera vez que te escucho Decir eso Ya sabes que estoy Unos otros Es que fíjate No sé No sé Con quién se están Entablando Esa conversación Pero yo no puedo verla La conversación Con alguien Se están hablando En una conversación Y ya no doy con ella Yo Jorge Cisneros Muchas gracias Por las 100 estrellas Quítate Miñero Por favor Es muy tardado El gas Por favor Yo no sé Por qué A veces Yo no sé Por qué A veces Solito Cuando te tardaste Como un minuto En la puerta Y te metió Automático Es que no venden Nada en el taco seco Just that Con Gisio y Sabino Cómo me hubiera gustado Jugar con ustedes Qué ganas Qué ganas De ser famoso Hombre Hombre El juego Lo va a estar Tanto Que la señal Le doy el abdomen A cabrón Que te van a tocar Las nachas Fiches Que te van a Agarrar el fundillo Vámonos Que van a pose Neta con este Qué pitudo Sí, bebé Inolvidables A mí también Me tocó el pito Te lo tocó O te lo enseñaron No, no, no Se lo reuntó A la madre Se lo reuntó Me lo dio a oler Primero se tocó el pito Y después Te puso la mano En la cara Acoge a los huérfanos Luise La misma madre No recuerdo Este stage Fuertes de control Sí, sí, sí Buscando Allá Bien primero Hasta acá Ah Acá hay otro Documento ¿Cómo viste ¿Cómo viste? ¿Megapoder? Está chido ese, no? Sí No lo usas Pinche Güey Nosotros buscando Los pinches desmadres Güey Y tú con el poder Ilimitado No, pues es que Nosotros no vemos Lo que tú ves Nosotros vemos Una porquería Güey ¿Qué pasó? Agarren este Güey Agarren este Quítate maldicas Güey No le pese Ajusta las frecuencias Vamos a ajustar las frecuencias Nomás hay que agarrar las cosas Que hay aquí Ay, chiste Ya se durmió el mata Ya, güey Ya, güey Sí Ay, la virse El mata bien preciso Güey ¿Ya la tenías, güey? ¿Qué pasó? No, se fue yo Ahí, ahí ¿Qué va a querer? Ahí está, ya Vamos Sí, ya la habías hecho Nomás que como que Le seguiste moviendo a la onda Güey La debes de soltar Para que ya te la cuente Uy, ey, ey Escóndase, escóndase Escóndase, escóndase Escóndase Te vio mata, güey Ah, cabrón Te mató de una, güey Yo te la quería patear Ahora sí Oye, pero ¿por dónde tenemos que ir? Güey, allá está otro pinche mono Gediondo, cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién? 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 ¡Ah, güey! ¡Mister Lance! ¿Qué están haciendo? ¡Ya las toñé, ya las toñé, ya las toñé! Se vino conmigo la doña, ¿eh? Call it a woman's intuition. Oh, God, then. Doctor Daddy, please, man, look suspicious to you. Vamos a abrir otro lugar, güey. La doña ya está empezando a ir con ustedes, güey. ¡Buenas! No, mames, pero no tengo una papelera, güey. ¡No, Dios, no! ¡No, Dios, no! ¡Oh, madre, güey! ¡Mida y media, güey! ¡No! ¡No! para Ya hice una, plebes. Faltan tres. Excelente, faltan dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Postería, frente a esa mamada se pasaron de verga. Se pasaron de verga durísimo. Me abarrí de sus patas, güey. Voy a tener que caer en ellas. ¿No me levantaste a la madre? No, está muy lejos de ti ya. ¡Claro! ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piquele, 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 piquele. Piquele, piquele, piquele. Puse mina, puse mina. Ah, huevo, ya chingamos, güey. Puse, 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 p El miñero panzó, güey, el examen, güey. ¿Panzó? Ese que hice más... Ese que hice más es un 7-1-8. Ya, güey, así es. Digo, yo así pasé. Ah, sí pasé, güey, aquí. Nos dieron, nos dieron tickets, güey. Pasamos de nivel. Ya subí a rango 32, güey. No, mami, acabo de subir de nivel, güey. Yo no, güey, ya sigo en el 14. Con este ya voy a tener el poder del... De golpe, del máximo, de mi poder. Ese está bueno, güey. Sí, 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 abuelo. Sí, el poder de quedarse callado, güey. Ah, como que estaba viendo el video atrasado, mi Jesus, güey. Oh, manches, ¿estuvo fácil, güey? Esos son los difíciles. Mis vatos, hice todo, cabrón. No, están bien pinches, güey. Pues no sé si hacer de estos poderes o agarrar de estos, güey. Estamos que... Yo ya suento un puñetano. Porque si agarro estos... Son como causalar de atrasado. Sí, güey. Bien tanos, ¿no? I really do know. Sí, sí, sí. Nadie más le veleó, ¿verdad? Más que yo. Nadie más. No, güey. Yo, yo quiero, yo, yo quiero le velear, espérame. Ok, ok, ok. Ahora, aquí tenemos los ladrillos a botellas. Este dice, las jeringas se pueden usar dos veces. Para estos vatos es indispensable ese pinche poder, güey. Pero no lo voy a gastar para esa mamada, güey. La que... Voy a gastarlo, güey, en el poder máximo de una vez, güey. Porque... Empiezas ya con el... Con el... Con el de stun. Empiezo con el stun, güey. Si lo agarra este, mire. Dice preparación y dice... Ahí arriba, a la izquierda, a la derecha. El artefacto se prepara para su uso al principio de la prueba. O sea, ya empiezas con uno, güey. O sea, si al cabrón uno de estos, güey, lo agarran desde el principio... Tira el pinche chingazo para que lo suelte, güey. No lo mate, güey. No, güey, porque... Me lo gasté en los fotos de la farmacia, güey. Ya tengo mi poder al máximo, el de... El de stun, güey. Ya... Desde el principio de la partida, ya tengo uno cargado. Entonces, si alguien lo agarran al principio, le puedo tirar un chingazo para que no lo mate, güey. ¿Ya? ¿Ya está listos? Sí, sí, sí. ¡Mama! Es un pescadito frito, cementerio. Se va a decir que es el de las llaves donde está la cancha de básquetbol, güey. Ya ni digas, güey. Que traigo hambre. Se me va a antojar a mí también. Sí, güey. La neta, güey. Unas, unas... Fíjate que yo no tengo comida. Desde que te nadieron ahí en el locker, ¿verdad, miñero? ¿Qué es lo que se trató? No, mames, tengo queso y huevos nomás, güey. No tengo ni tortillas para el... Para el... Para el... Para el... Para el... No, también por eso estoy bien gordo, güey. Porque como bien jodido, güey. Unas manchitas de ranchera, loco. No, yo soy vegetariano. Este mapa no me gusta, güey. ¿Mataré el hilerón? Este mapa, está bien feo, güey. Está bien de la chingada. Mira quién está ahí, güey. Mira, siéntate en esta, mata. Está bien, güey. Está bien, güey. Mucho estribuero, güey. Estribuero, güey. Estribuero, se la pasó ahí bailando de todo, de todas las sillas. Me salió Warzone a la vencia, güey. Se salió muy atrás, güey. No tengo leche, güey. Cereal con agua. No mames, güey. Yo nunca he probado cereal con agua. No creo que sepan nada bien, güey. Un melet en calor yo. Ojalá macizo, güey. Pues, o sea, puedo poder huevo y queso. Pero, ¿con qué lo como, cabrón? Con el puro tenedor, güey. A ver, sí, güey. Feliz como una Londrina. Anda, güey. Muy bien, güey. Y mi morra me dijo, vamos al súper. No tienes comida. Y yo. Y ahorita lo pensé y dije, la madre, güey. Es que estos días, güey, son cuando me hago así de que me voy, corto el pelo, me hacen todo ese pinche chingadera, pues. Y termino bien cansado porque me levanto desde las seis de la mañana, güey. Entonces, me dice, vamos al súper. Cuando digo, no, esa pinche hora, quiero ir a dormirme a la casa a la vez. Si no, estoy bien pinche zombie. Tan vivo no tengo, güey. No puta, loco. ¿Tú crees que no me va a hacer un pinche tan de chongo? No, 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 no lo hizo, güey. ¿Empienzan a aplaudir? Un poco suena, no, no, no. Sí, empiezan a aplaudir, güey. Este también, este huevo también hace ruido, güey. Que te acercas, güey. Ah, mira. ¿Ya viste? Yo lo vi, sí. Estos, estos, si te le acercas muy poquito, a que revienten para que no te lastime, güey. No, 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 no. ¿Por qué? Porque un vato, güey. No, mátala. Iba a mandar a su hijo a estudiar, aquí se da mucho de mandar a los hijos a estudiar a Guadalajara, México, Monterrey, así, güey. Ah, como acá en Cozumel se da que los van a estudiar a Mérida. Sí, pues sí. Entonces, pues ya, papá, que me aceptaron en la universidad de no sé dónde, empezó a decirle el hijo. Entonces, como que no le veía muy acá, y creo que, creo que el vato, no se sabía si, si, son de esos de que si le meten el pito, se hace pa' ese lado, o si él mete el pito, es, hombre, pues sí me entienden. ¿Está perdido? Ajá, que no se sabe pa' cuál va a ser, güey. Entonces, el papá le decía, nomás no me vayas a hacer una chingada pendejada, güey. Y de esa madre se hizo famosa, güey, por eso, porque como no sabían, vamos a ponerle el género, güey, del vato. Esa fue la advertencia que le dijo, güey. Nomás no vayas a hacerle una chingada pendejada, güey. Y desde ahí, y fíjense, güey, si se lo culearon. No, es cierto. Nunca se supo, güey, nunca se supo qué fue, güey. O sea, si se lo culearon. Según yo, según yo, si se lo culearon. Según yo, si se lo culearon. Qué rico, ¿no? No, pues sí. No, mames, este, güey, este vez en la noche, güey. Salte, 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 salte. Gracias, güey. Cuando te salgas de un lugar, siempre cierrale la puerta, güey. Ya veo por qué los matan, güey. No hacen nada, güey, para asalfarse, güey. Soy un survivor nato, güey. Qué pendejo, güey. ¿Sabes? Ahí se van a cuidar, güey. A ver, es una chingada pendejada, miñero. Ya tenemos tres posters, ¿eh? Ok, ok. Ayúdame. Estoy, estoy en medio de nada. Toma, 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 toma. Ah, yo tengo esa también, güey. Con la G, güey. Toma, güey. No la agarra, güey, no la agarra. Ok, entonces, ¿ya podemos abrir la puerta o qué? Sale, güey. ¡Oh, I see you! Uy, Dios. Qué pido, qué pido. Toma, traste. Ahí está. Ah, güey. ¿Quiere? ¿Quieres un medicamento? Sí, sí, güey, la tengo. Tengo. Todavía no se abre la puerta, ¿eh? Falta, falta, falta más del cable. Falta otro del cable, uno más. Hay que seguir el cable, falta uno. Yo abrí uno, tú abriste otro, ¿va? Ay, sí. Acuérdense que el que tiene los visores de visión nocturna, lo pones donde hay luz y ya no ve el güey, ¿eh? No creo que se venga apagado. Estoy bien apagado para que me ve. No, 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 no. No, 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 no. Estoy seguro de que hay un niño en algún lugar. Ya desarmé la primera, güey. ¿Quién está en la guarda? ¿Dónde estás? Estoy ahí. Sí, me estaba correteando. Sí, no la vi. No, 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 no. No, 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 no. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. I'm sure there's some children somewhere who just love... Now, boys and girls! Hide and seek, is it? Okay, mother can play that. They're so close to me, boy. They're like... Look, they're here now. They're down to the fucking blankets, and I'm doing that I'm doing. yo, güey. Sí, pues ya la abrí, güey, pero pinches vatos están escondidos ahí nomás, güey. Ven, ven detrás de mí, cabrón. Me pido silencio. Ven detrás de mí, niñero. ¡Dio, jacada! La pinche gorda me viene correteando, güey. Ojo. No, no, no. Estoy detrás de aquí, tengo que salir. ¿Se mete, güey? No me va a ver, pero... No hay... No hay archivos, güey. Es una fila, ya hay un... I hear a gosling, softly, a gosling. ¡Chu! ¡Ey, that's my job! Hay un viñero falso, ¿eh? Vamos con el viñero falso, ¿eh? Anda bien brava. Me lleno, me lleno, me lleno. Me lleno, me lleno, me lleno, me lleno. Oh. oh soy ¡No mames! ¡Soy un pinche dios de este juego! ¡No mames! ¡Ese es donde me iba a esconder, cabrón! Viertebra, güey. Me había salvado y un pensativo campeando me chinga. ¡Viva a los bares! No te hagas más caros de ti! ¡Está entrenotando la verdidilla! Estoy al lado de mí, voy a seguir cambiando. ¡Me bajos, me bajos me, me pedo! ¡No, boime y no, 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 no! ¡Nos hablas, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Estás miedo de mí! ¡No, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿ 입s conducta? ¡Suscríbete? ¡Suscríbete! El poder está full Dice selección de robo Comienza la prueba con dos ganzúas Y un espacio menos en el inventario Órale, ok La mayoría de los objetos están dentro de Contenedores cerrados Aumenta el tiempo De recuperación de los artefactos Eso está cabrón Wey Las jeringas de reanimación Dos veces A huevo Para revivir a dos cadáveres Ah sí Lo voy a comprar Esta prueba Está cabrona Cada quien va A despertar con una ganzúa Y los ítems La gran mayoría Va a estar dentro de botiquines Con candado No vas a poder agarrarlos De otra forma Ok, no vas a saber Ni cuál va a ser Escucha curado Pero no se ve que esté tan cabrona ¿Ya? ¿Listos? Aguantame Yo quiero checar No, no Yo quiero checar aquí uno A ver si me alcanza Si hay alguno chido Yo compré El de la jeringa doble Así le arranco la nalga A mordidas Joe, es el vato De la escuela Que hace todas las exposiciones El niño El que va por la botana El mato El que pone la casa Y no hace nada No, pero ponlos Miero No te vayas a hacer como yo Tienes que activarlos Ahora sí les comento Solo faltan cuatro Para ganar Ya mañana Los hacemos todos Mejor ya mañana Este está corto El primerito El que nos toca hacer Va Va, va Dale, dale Cierro Ya le piqué Tienen 30 segundos Ya estoy Ya estoy Al menos para saber Si sí está chido Si está difícil Porque se ve que es difícil Güey A lo mejor no la pasamos Pero vamos viendo el mapa Cómo está el pedo Sí, sí, sí Sí, porfa Porfa, güey No sientan casa con todo Nosotros estamos mejor juntos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se puede morir tranquilamente Yo puedo reunir doble No me imaginaría Cómo le harían sin ti Un buen de intentos Para pasar los niveles No, con la mano Como pelota De este Chingue a su La dejaste Mocha La madre Guiño Guiño Este es el de rescatar Este es el de Que tenemos que matar Al sopló, ¿no? No tiene dificultad Tan cabrona No tiene dificultad Cabrona Pero Es lo que les digo Los ítems Están ocultos Pues Entonces Si no buscamos ítems Es más directo Hacer la misión Se está inundando aquí En esta partida Porque En el izquierdo Está rasurado Si le gusta Masturbarse Machín El mata ¿Estás hablando del mata? Ah, no Ese fue Sí Llegó alguien Llegó alguien El minervo El minervo Si dice minero Si dice minero No, miñero El mío Si tiene la ñ Conmigo Tiene Todo igual ¿Neta? El mío Te lo juro Está idéntico El nombre No mames A mí me hubiera Chingado Entonces En caliente Acuérdense Vete a la verno Busquen pósteres A la verse No, no No, no A la verse No Está gritando Ahí está papá, ay no, estoy bien cabrón, güey. No, pinche gritón, güey. ¿Y qué pedo, güey, qué pedo? Ya me, ya me, ay no, hay otro sector, hay como tres gritones, güey. Ya me dio un madrazo, güey. A pesar de que ya me dieron de madrazo, ya me salvé, güey. A pesar de que ya me dieron de madrazo, güey. No, 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 no. Hold it right there. My fucking heart. ¿Cómo estás bien chiquita? Te picó la de miñero que te empujó entonces Sí güey El madrazo me metió Toma güey Here we are ¿Qué puedo estar en papas? Vénganse, vénganse Chiqui baby ¿Ya viste el póster de la izquierda? Agarra, lo mata el póster de la izquierda Ah sí, te quitan Te quitan un espacio de ítem Él se mata, ¿qué pedo contigo cabrón? Güey, es que le puse una mina güey Te mamaste güey No güey, no hay pedo No hay pedo Estoy ya el pedo Vénganse, vénganse No ha empezado la misión y no he podido empezarla güey Córrale para acá ya, córrale Este pedido del marrón Oh sí se ve güey el ticket What the fuck Nunca hacen estos detalles Hey Mata, ¿ya viste? Asómate al ticket de lo que pidieron güey Aquí el ticket de lo que pidieron güey Acércate güey Aquí de lo que pidió güey De lo que pidió el ticket Ve Vea que nunca lo hacen eso Siempre se ven borrosos güey Los tickets y la madre güey Esta es una chulada este juego güey Es una chulada güey Sí güey Es cierto güey No sabes qué chingado se me pedieron Aquí viene el gordo El gordo este A la chingada En mi boca ¿Me veo cuando me asomo o no me veo güey? X-Bob, right there ¿Tu cena yo? No tengo güey Las horas de la mañana güey No puedo pedir nada ¿Qué le voy a matar? Sí, chequente de acá güey ¿Se quedan acá güey? No se nota Mira ya los viejos Dele, 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 dele Mi héroe Empieza la misión en chinga Empieza la misión en chinga I just can't see ¿Con borras güey? ¿Qué es eso? Aquí no hay enemigos Aquí no hay enemigos Agarran en chinga Que se apague la luz Y vámonos para abajo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, güey Ábrete, pinche puertaje de onda ¿Ves cómo está? ¿Por qué no nada más tengo Tres compartiditos de... Encontré un póster, güey No mames Apenas un pinche póster llevo, güey Gracias Eh, con cuidado, eh Con cuidado Porque sí está un poquito Cabroncito, güey No, aquí está el pinche Metal Fake Aquí está el Metal Fake, cabrón Va con ustedes el Metal Fake Va con ustedes el Metal Fake Con el Mata Con el Mata No quiero, ya veo Gracias a mí, gracias a mí Me castilla a mi pinche Me voy a ir hasta el fondo Esta siempre va a ser Si es de que en 4 se pone bien lenta la gasolina Cuando estas jugando en solos Chinga se pone el gasofago Vamos a curarme Hay un boton que siempre se hace doble Si lo encuentras antes de Entonces este Debe ser este O este Debe ser este Yo voy a abrir estas chingazos Para que el gato no vaya con ellos Si empiezo a ver que corre o algo asi En vez de pegarle esta puerta para que no vaya con ellos Para que siga conmigo Si bien Ahí va Wow wey Me sumio Wey Wey Aquí tengo todas las gasolinas wey Es just going to be the green Wey 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 Tenemos 3 posters de 5 Faltan 2 From To 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 5 box 11 Estoy llenando una, si encuentran una más ya son todas Uy, güey, no mames, le besé el pito, güey, le besé el pito, güey Se le paró, por la corriente hasta los pelos, se le paró el pito, güey Yo, 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 lo voy a decir Yo, yo lo quito, güey, yo lo quito ¿Viste? ¿No me entiendes, güey? ¿Te ves? ¿Te soltaron un loco, güey? Cuidado, Nero ¡Suscríbete al canal! 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 Puerta doble mata, puerta doble, esa la necesitamos abrir Checa la puerta, checa la puerta del fuego ¡Métanse a la verga! Ya agarré las tres llaves posibles No, 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 ya nomás tienen que buscar los cuerpos que aparecen en las misiones O sea, ya agarré las tres teles pues para que ya sepan cuál es la que sí tienen que abrir No abran las que no, güey Ok, ok, aquí quieres que no Ojo, triángulo y... Fuego, fuego, diamante y ojo A ver, no están cambiando acá, basta ¿Ustedes son los menos metros? Hay uno mata y viene, viene, espérame Ok Hay un cuerpo ¿No me está aquí conmigo? Sí, güey, sí, no me crees Vente, vente a fondo, o si te creen el jugo Y viene otro acá a mi derecha, no lo veas a lo escucho Ahí los vatos tienen todos los monos Este es corona? ¿Este no es, güey? No hay mucha mamá , gracias Ya nos está ¿Como caen, aquí? Y aparte... Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a ver No, 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 no. Ya tengo la del ojo. Y nos faltan dos posters, ¿eh? No hay un poster, ¿verdad? ¿Un poster? ¿Hay un poster? Este es el que me han de haber dicho, güey. Este es el único. Ah, imagínate. Voy para atrás. Gracias. Bien, bien, muy bien. ¡Abrunten esta noche, güey! ¡No ha dado nada más, pichos, supongo! ¡Se lo haría todo! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese es el que me han de haber dicho! ¡No ha dado nada más! Aquí encontré uno, nada más que no puedo agarrarlo más, porque me están correteándole. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nadie tiene la de fuego aún, ¿verdad? No, bro. Ok, no voy a abrir ninguna puerta porque cuando las abres ya empiezan a salir todos los jefes. Ok, está bien, está bien. No, es la única que falta. ¿Ya encontraste la llave? ¿Ya la encontré? Empiezan a empujar al mono, güey. Hay que hacerlo en chinga, güey. Tengo todas las llaves. ¿Ya estás, güey? Esa nada más tiene que abrir acá. ¿Eres el verdadero metal? Sí, güey. No mames, cabrón. Caminas como robot, güey. No chingues, güey. Este güey camina como si fuera NPC, güey. No hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. Espújale, espújale, espújale Vámonos a la vez, a empujar Vamos a aprovechar el pinche minón No mames, lo tapa, güey Con permiso, está tapando Vámonos a la vez, a la vez, a la vez La última no la puedo abrir hasta que estén ahí, güey Corre, corre, miñero, corre, ya, pígale, pígale, pígale Ya lo tenemos que tirarle, güey No, güey, no, güey, yo puedo tirar una de las... No, agarra esta mierda No, manes, güey Yo, yo, yo la tengo, pero si la abro ahorita Si la abro ahorita, vas... No, creo que no la puedo empujar, güey, alguien me está tapando Alguien empuje lo ultimo, alguien empuje lo ultimo mientras abro No mames, no mames En chinga, en chinga 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 Pues ya mañana nos chingamos todo el juego, ¿no? Yo digo que el de correr, güey ¿Qué opino? ¿Qué opino? No te vayas porque terminando eso sigue la final, ¿eh? Acuérdense que después de esos tres sigue la final según yo, ¿no? A ver, ¿qué opino a chinga, güey? ¿Dónde equipas tu poder, güey? ¿No te hurt, güey? Solítate, ¿qué opino a chinga, güey. y después y de hecho de hecho haciendo estas tres ya nos tocó una misión que es únicamente singular sólo es uno por persona no puedes usarla en equipo y es para salir es para ganar entonces cada quien la va a tener que hacer solo cuando 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 estás haciendo eso por aquí te sales por aquí donde estoy yo no sé si ven acá esta partecita está por aquí te salen las plantas no ahí te sales derecho aquí le dices al poli perro a mí aquí y ya tenemos 7 de 10 fichas ya vieron entonces de ahí ya tiene las 10 de 10 y ya te dan la misión pero solamente la puede ser cada quien solo güey pásame pásame una barra ahorita vas a ver cómo yo la toro güey si salgo me vale madre si me hicieron así me hicieron güey así me hicieron estaba llegando y me cerraban la puerta se vio bien perro esa madre güey y de ahí si renaces ya ya puedes comprar un traje de los que están ahí en que valen 10 mil ya puedes comprar un traje de esos y ya lo vuelves a repetir todo y ya vuelves a repetir pero te quedas con todos tus poderes y cada misión que haces pues te vuelven a dar la experiencia otra vez si exacto ya es para ser más así es que hay una habilidad para que te mantengas volando en el aire y ya no te de nadie esa salida utilizan en howards como se llama locha leviosa la leviosa para patita y nos vemos pero plebes casi bonita noche no mañana cámara mata cámara vñero buenas noches cámara camarón chaito bye bye mañana les vamo mañana que día es sábado muy bien está bien cuídense ¿Sábado? ¿Pero es el jueves? Cámara por aquí también Cámara Cámara también por aquí Cámara Desayunen bien riata Cámara chayipa Siempre, siempre, todos los días Bye, bye No está curado wey Ahorita déjeme pongo en la publicación De que estuvimos haciendo el Ah, wey que va Trials Así es señores, ese es momento de mi misión Aquí también son las 4 de la mañana la versia wey Mi niño tiene 2 Cuando estás corriendo de la tóxica Y muak Se cierra el portal Y así, que si salgo con mis amigos Y bum Se te cierra wey Si puedo salir con mis amigos Hoy la tóxica te cierra la puerta Mi madre es perro Ah, Dios mío wey Pues plebes Me despido los ambos Que tengan una excelente noche Muchas gracias por el apoyo Nos vemos el día de mañana Y cualquier cosita Si me pueden apoyar Ya saben Yendo y viendo los videos de YouTube wey Yo estaré encantado, agradecido Una reaccioncita Un comentario que puedan dejar En el último video Que fue el review del Zelda El Tears of Kingdom Ya me falta terminar unas cositas Para dar unos detalles Para acabar con ese juego Y ya poder jugar otra cosa De hecho quiero Quiero subir Del Demonology Quiero subir Juegos Y más aparte de este Del Outlast Quiero subir partidas Pues que están curadas Así como esta que estuvo perra wey Y a ver que rollo A ver que puedo hacer wey Las 5 horas Pues de hecho fíjate Que ya están contando los minutos Alex Antes no los contaba los minutos Ya los están contando Ya te dicen Hiciste 118.5 18.6 Así Entonces como ya te cuentan los minutos Ya ahorita no tiene caso wey Ya No te la aplican De que ah hiciste 4.59 Son 4 horas Y te quitaban 59 minutos Ya no lo aplican así wey de buenas Muchas gracias por la preocupación Eh Muchas gracias por el Steam Play Los amo Chiquitos bonita noche Son increíbles No nos vemos No te amo Las otras cinco horas No te amo